Perfecto, ya son las, bueno, son ocho minutos antes de lo que estaba engendado, pero bueno, ya hay 100 personas en la llamada, así que les agradecemos, desde parte del equipo de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, el interés que han mostrado por las redes sociales, nos tiene muy motivados poder compartir con ustedes, y sobre todo en este momento, en donde necesitamos el apoyo y la solidaridad de todos, para poder cuidarnos y poder ayudar a ser más llevadero este tiempo, en donde algunos países de Latinoamérica tienen cuarentena, y otros, si bien no la tienen, tienen suspensión de clases, y estamos migrando desde lo 100% presencial hacia lo 100% virtual o digital. Así que desde acá, desde las actividades que hacemos como Comunidad GeoGebra Latinoamericana, queremos aportar a poder enseñarles cómo utilizar una herramienta de GeoGebra que les puede servir para hacer su propia aula virtual, o sus propias aulas virtuales, para poder gestionar sus clases durante este tiempo en donde estamos combatiendo contra la pandemia del coronavirus. Así que desde ya, nuevamente, muchísimas gracias por todo el interés, de verdad estamos súper, súper, súper contentos como equipo por ya tener el cubo completo, ¿cierto? Eran 100 participantes los que podían estar conectados en vivo a la llamada, a la videollamada, no obstante, como en todas las actividades de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, grabamos el video de la sesión, hacemos una pequeña edición, y luego se sube a nuestro canal de YouTube para que esté disponible para todas las personas. Así que vamos a estar haciendo las gestiones para que el video esté disponible a más tardar mañana, quizás, para que todas las personas lo puedan ver. Ahí Francisco se ríe porque él es el que edita, entonces no le había dicho eso, pero bueno, vamos a ver si lo puede tener para mañana. Me presento, mi nombre es Sergio Rubio Pizzorno, soy chileno, viviendo en México, y estoy encabezando este equipo de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, entonces desde hace algunos años hemos estado trabajando para realizar actividades y proyectos para visibilizar lo que se hace en Latinoamérica respecto de GeoGebra, y también para funcionar como un articulador de los esfuerzos que se hacen en nuestra región. Así que antes de comenzar, propiamente tal, con la clase, les quiero compartir un poquito de lo que hacemos en la Comunidad GeoGebra Latinoamericana para que nos vayan conociendo. Ahí está. Entonces entiendo que están viendo mi pantalla. A ver, sí, Francisco me puede hacer así con el... ¿Se ve mi pantalla? Perfecto, muchas gracias. Entonces, la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, como les digo, es un grupo de entusiastas de GeoGebra, algunos son miembros del Instituto GeoGebra Internacional o de Institutos GeoGebras Locales, otras personas no, pero estamos todos ahí reunidos para hacer actividades, para visibilizar los esfuerzos que hacen las personas usuarias de GeoGebra en nuestra región. Entonces les comparto este en nuestro sitio, nuestra página de Facebook, nos encuentran como Comunidad GeoGebra Latinoamericana, entonces los invito a quienes no lo hayan hecho todavía que le puedan dar me gusta, y ahí siempre estamos publicando todas las noticias y actividades que realizamos en la comunidad. Y a propósito, les quiero comentar de un evento que es el evento La Joya de la Corona de las actividades que hacemos en la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, y es un evento en línea que se realiza de manera mensual, que se llama Coloquio GeoGebra. Este evento es, así como su nombre lo dice, es un coloquio, es un conversatorio, en donde profesoras, profesores, investigadores, investigadoras, estudiantes en general, pueden compartir algunas de sus experiencias usando GeoGebra con toda la comunidad. Entonces es un evento que reúne a profesores, estudiantes, investigadores, y de manera mensual, al igual que esta clase abierta, es un evento gratuito, no necesitan registro, y mañana comienza el segundo año del Coloquio GeoGebra. Ya tenemos un año completo del coloquio en donde fueron 10 sesiones, y acá les voy a mostrar nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden buscar así, como GeoGebra Latino o Comunidad GeoGebra Latinoamericana, y aquí va a estar la lista de reproducción del primer año del coloquio, donde están las 10 sesiones del coloquio del año pasado, y aquí está el video con la información de todas las ponentes, todos los ponentes que se presentaron en el coloquio del año pasado, y ahora muy importante, este es un evento para visibilizar lo que hacemos en Latinoamérica. Entonces, todas las ponentes y todos los ponentes son latinoamericanos, entonces son experiencias latinoamericanas usando GeoGebra que las estamos compartiendo con toda la región, con todos los países de la región y con todo el mundo. ¿Ok? Entonces los invito y las invito a que puedan revisar esto si les interesa, en este tiempo en donde tenemos que buscar actividades para hacer en nuestra cuarentena, quizá a la par de que vemos Netflix, podemos ver un episodio de alguna serie y luego vemos una sesión del coloquio. ¿Ok? Y como les comentaba entonces, mañana inauguramos el segundo año del coloquio. Con mucha alegría y con mucho ánimo y con mucha energía vamos a estar escuchando la conferencia del profesor Humberto José Bortolosi de Brasil de la Universidad Federal Fluminense y él nos va a estar hablando acerca de GeoGebra en la formación inicial del profesorado si acaso vale la pena o no. ¿Ok? Entonces muy importante los horarios como estos son eventos dirigidos a toda Latinoamérica entonces tenemos por lo menos cuatro usos horarios distintos así que es muy importante que puedan ver en las publicaciones que hacemos cuál es el horario que les corresponde a su país. ¿Ok? Acá por ejemplo siempre hacemos una publicación de este tipo en donde ponemos no sé son las 15 horas de Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras México y Nicaragua ¿Ok? Y actualmente son las 16 horas en Colombia Cuba Ecuador Panamá Perú 17 horas en Bolivia Haití República Dominicana Puerto Rico Venezuela y las 18 horas en Argentina Brasil Chilito Lindo Paraguay y Uruguay ¿Ok? Así que los invitamos a que puedan estar atentos a las actividades que realizamos y que al igual como se conectaron hoy a esta clase abierta que mañana también se puedan conectar a la primera sesión del segundo año del coloquio GeoGebra donde abrimos las actividades de este evento durante este año Ahora, otra información importante lo voy a revisar por acá El coloquio este año tiene una novedad bastante importante y es que vamos a tener lanzamos una convocatoria abierta El año pasado fueron personas invitadas miembros de la comunidad latinoamericana que fueron invitados los miembros del equipo de la comunidad GeoGebra latinoamericana en el primer semestre la cual funcionó como marcha blanca y en este segundo año y dada el éxito que tuvo el coloquio el año pasado entonces quisimos hacer lo siguiente cada semestre de este año en donde hacemos el coloquio el coloquio va desde marzo hasta diciembre entonces son diez sesiones el primer semestre de marzo a marzo abril mayo junio julio y segundo semestre de agosto a diciembre cada semestre tiene una temática en este caso la temática del primer semestre con la sesión que comienza mañana es enseñanza y aprendizaje de la geometría con GeoGebra y el segundo semestre va a ser sobre educación STEM con GeoGebra las primeras dos sesiones de cada semestre es decir la de mañana que estamos en marzo y la de abril son invitados son ponentes invitados por la comunidad GeoGebra latinoamericana ok van a ser personas miembros de la comunidad reconocidos y que además nos puedan hablar trabajen sobre estas temáticas y que nos puedan compartir de su experiencia y las tres sesiones que restan del semestre ok van a ser seleccionadas a partir de las personas que envíen su propuesta de ponencia a nuestra convocatoria abierta ok entonces la novedad de este año es que cualquier persona cualquier miembro de la comunidad cualquier profesora profesor investigador investigadora y estudiantes o entusiastas de GeoGebra en general pueden enviar su propuesta de ponencia a nuestra convocatoria abierta ¿cómo se hace eso? súper fácil acá ustedes pueden ir al formulario ok está aquí el enlace se lo dejamos también aquí en la ¿cómo se llama? en la publicación ustedes se van ahí le dan click y ustedes acá van a ir registrando su ponencia su propuesta de ponencia ok el correo electrónico el nombre la institución la ocupación principal el país y la ponencia en qué en qué eje se enmarca va a ser enseñanza y aprendizaje de la geometría es decir primer semestre del 2020 o educación STEM con GeoGebra que es el segundo semestre entonces todas las personas están invitadas a que puedan enviar su propuesta de ponencia para participar en el segundo año del coloquio GeoGebra organizado por la comunidad GeoGebra latinoamericana yo espero que esto sea de mucho interés para todas y todos ustedes y esperamos recibir también muchas de sus propuestas ya hemos recibido bastante bueno llevamos por ahí como 10 propuestas de ponencia así que esperamos recibir también las de ustedes y que nos ayuden a difundir esta información y ya para finalizar esta parte de la introducción les comento que además de estar en Facebook también estamos en Twitter para las personas que usamos en Twitter que usamos Twitter nos buscan así como GeoGebra latino es nuestro nombre corto para el nombre de la comunidad GeoGebra latinoamericana nos pueden buscar así comunidad GeoGebra latinoamericana o nuestro nombre corto es GeoGebra latino ok y también nos pueden buscar en Instagram también estamos en Instagram ok y como les decía hace un ratito también nos pueden ver en YouTube en donde dejamos todo el material audiovisual que generamos en la comunidad GeoGebra latinoamericana ok entonces está la lista de reproducción de las 10 sesiones del coloquio del año pasado y esta clase abierta también va a quedar alojada aquí en nuestro canal para que ustedes la puedan ver en el momento que ustedes quieran ok así que eso en primer lugar no sé si con eso hay alguna duda alguna consulta que la puedan ahí dejar en el chat les voy a dar ahí un tiempo para que me digan si está todo bien o si seguimos todo claro dice Néstor Carlos Luis Edgar María Andrea Alex Mario Gómez entonces mañana a las 3 ah bueno la sesión de mañana es por ejemplo acá estamos empezando a las 3 de la tarde de México ok la sesión de mañana es a las 4 de la tarde de México ok entonces actualmente son las 3 acá bueno igual les muestro la publicación para no confundirnos cierto porque eso siempre siempre pasa en los horarios como son distintos usos horarios así que les comento déjenme buscar los horarios y ya les digo yo también estoy buscándonos va perfecto entonces pero igual es en el horario por ejemplo ahora son las 3 acá en México súmele una hora más a esa hora va a ser la sesión del coloquio de mañana ok clarísimo todo claro perfecto muchas gracias a todos por sus comentarios estoy revisando sus mensajes así es Argentina a las 18 horas Perú a las 16 horas si seguro no estoy seguro si en Perú es a las 5 mañana ok perfecto 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 muy bien bueno y en este momento les voy a explicar cómo hacer la dinámica de esta clase abierta ok Francisco les adelantaba un poquito cuál va a ser la dinámica para que pueda funcionar de la manera más fluida entendiendo que hay 100 personas conectadas ok y creo que nos quedamos cortos así que desde ya les pedimos una disculpa a todas las personas que querían conectarse pero la cuenta que estamos utilizando solo nos deja hasta 100 personas vamos a ver si utilizamos otros sistemas para que se pueda conectar más gente entonces dada la cantidad de personas que están conectadas lo que vamos a hacer es que los micrófonos van a estar todos cerrados ok para evitar que haya confusión de que todos estemos hablando al mismo tiempo y que esto se convierta como una sala de clase real cuando están nuestros estudiantes y están todos hablando y el profesor pide pide un poquito de calmo silencio y eso nunca pasa bueno acá vamos a cerrar los micrófonos y lo que vamos a hacer es les vamos a mostrar la manera de crear y gestionar aulas virtuales con GeoGebra utilizando específicamente el recurso que se llama grupos GeoGebra ok para eso yo les voy a mostrar les voy a estar hablando les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo se crean estos estas aulas virtuales ok los grupos GeoGebra ok cuando mencione de ahora en adelante grupos GeoGebra me refiero justamente a las aulas virtuales que dispone el sitio web de GeoGebra ahora dado que en los grupos GeoGebra tenemos dos roles de profesor y de estudiante o como dice la plataforma de propietario y de miembro yo como voy a crear el grupo yo voy a quedar con los permisos de propietario es decir como el profesor y para ver cómo se vería este grupo GeoGebra por parte de un estudiante ok para que ustedes también sepan cómo cómo se ve eso la colega Laura del Río de Argentina de la Plata Argentina nos va a estar ayudando justamente ya está conectada y nos va a estar ayudando a ver cómo se ve el grupo GeoGebra desde la vista de un estudiante ok entonces la interacción durante la clase va a ser entre Laura conmigo perfecto vamos a mostrar cómo se crea cómo se gestiona cómo lo ve un profesor cómo lo ve el estudiante y durante toda esa exposición de la clase y toda esa dinámica les vamos a pedir que por favor si tienen preguntas las vayan anotando en el chat como han estado interactuando hasta el momento ok y estoy leyendo acá perfecto entonces si tienen alguna pregunta en cualquier momento por favor ustedes la dejan en el chat incluso les voy a pedir que para que podamos nosotros reconocer más fáciles cuáles son las preguntas que al principio al principio pongan en mayúscula pregunta y ya luego escriban su pregunta ok o sea al principio con mayúscula sostenida pongan pregunta den un salto de lío y ya ponen cuál es su pregunta respecto de lo que vamos haciendo voy a hacer una prueba claro pregunta dos puntos así ok porque Francisco nuestro colega de México que está que está gestionando la llamada de manera técnica él va a estar revisando cuáles son sus preguntas las va a estar recopilando y cuando terminemos la clase junto a Laura va a venir una breve fase de preguntas y respuestas ok entonces las preguntas las van a hacer ustedes a través del chat y luego Francisco va a ser quien nos transmita las preguntas a Laura y a mí ok perfecto perfecto a ver si los veo por aquí muy bien ahora otra dinámica que tenemos también para las preguntas es la siguiente durante la dinámica que vamos a tener con Laura a ustedes les va a dar tiempo solo de estar viendo lo que nosotros hacemos ok entonces no va a dar tiempo de que no sé vayamos creando un grupo geogebra y ustedes se vayan a la página web a crear un grupo geogebra ok no va a dar tiempo de hacer eso entonces lo que vamos a hacer es disponer del video en el canal de youtube y además vamos a disponer de lo siguiente vamos a utilizar un hashtag para que ustedes puedan hacer preguntas en las redes sociales en las redes sociales de la comunidad geogebro latinoamericana y que sean específicamente sobre esta clase abierta entonces supongamos la clase termina en una hora o una hora y media más usted se pone de inmediato a crear el aula y le surge alguna inquietud algún problema y no sabe cómo resolverlo bueno ¿qué puede hacer? nos envía un comentario una pregunta a todas las redes sociales que les comenté facebook twitter instagram o incluso youtube cuando subamos el video nos escriben acá hay un botón donde dice enviar mensaje y para comenzar al igual que lo estamos haciendo ahora antes de poner la pregunta usted va a escribir clase abierta geogebra ¿ok? entonces usted va a escribir clase abierta geogebra ese hashtag con el numeral la etiqueta el gato ¿cierto? clase abierta geogebra y usted nos va a escribir por acá nos va a escribir por twitter ¿cierto? nos puede escribir aquí un mensaje nos puede escribir por instagram también entonces por cualquiera de nuestras redes sociales nos van a escribir y van a utilizar el hashtag clase abierta geogebra ¿ok? entonces lo voy a hacer acá igual clase abierta geogebra hashtag clase abierta geogebra y estoy escribiendo una pregunta para que funcione como ejemplo y ahí mezclé dos temas pero bueno se entiende hashtag clase abierta geogebra hago la pregunta de esa manera también el equipo de la comunidad geogebra latinoamericana va a ir recopilando las preguntas y si vemos que hay varias preguntas que son similares ¿cierto? que son parecidas vamos a crear una respuesta y lo vamos a hacer en una publicación para responder a todas esas preguntas ¿perfecto? muy bien entonces creo que esas eran todas las indicaciones previas para empezar la clase voy a dar la última revisión a mi whatsapp ya y listo ya perfecto entonces vamos a comenzar con propiamente tal con la clase abierta sobre las aulas virtuales con geogebra vale me gustaría hacer una pregunta alguien de los que está conectados y conectadas no es profesor de matemáticas que nos escriba por el chat por favor alguien no es profesora o profesor de matemáticas ya Alan nos dice que no es profe muy bien Emilia nos dice que ella no es profesora de matemáticas Andrés dice que es estudiante Alan dice que es alumno Bianca es estudiante estudiante profe de física muy bien y de los profesores hay alguien que sea de alguna otra asignatura o materia que no sea matemáticas bueno esto esto está buenísimo docente de vacunología de la UNLP que es la Universidad Nacional de la Plata me equivoco es nacional ¿cierto? sí Universidad Nacional de la Plata en Argentina Nati es profesora de inglés May estudiante por recibirse profesora estadística matemática y física ah sí Laura dice no es para echar a nadie solo para saber sí sí hay profesor de educación tecnológica Marina Néstor de matemáticas Jorge de química mate y métodos numéricos de química facultad de ciencias exactas maestra de primaria buenísimo bueno esta pregunta como dice Laura no es para discriminar no es para echarlos ni echarlas sino que es porque GeoGebra está muy identificado con lo que son las matemáticas ¿cierto? incluso nace así como un software libre y todas las herramientas que ha hecho generalmente son para los profesores de matemáticas y las profesoras de matemáticas no obstante no obstante la herramienta que vamos a revisar en esta clase la pueden utilizar todas las profesoras todos los profesores de cualquier asignatura ¿ok? incluso en esta clase junto con Laura vamos a hacer algunos ejemplos que no tienen que ver con matemáticas ¿ok? vamos a hacer unos que sí y otros que no tienen que ver con matemáticas para que también ustedes puedan ver que lo pueden utilizar para cualquier asignatura entonces ustedes que fueron las 100 personas que alcanzaron a conectarse tienen la misión ¿cierto? de esparcir el mensaje y que lo puede utilizar cualquier persona cualquier profesor no necesariamente de matemáticas ¿ok? si usted es de química de vacunología de inglés maestras y maestros de primaria etcétera también lo puede utilizar ¿ok? entonces nos vamos ya a ver la clase propiamente tal entonces en primer lugar les voy a contar un grupo GeoGebra es un aula virtual de fácil creación entonces esa es una de las características más importantes que a mí en lo personal me gustan y por eso utilizo esa herramienta y no utilizo Moodle o Google Classroom o ¿qué más hay? bueno y un montón de otras cosas ¿ya? ahora a mí me gusta mucho Moodle además también es software libre entonces es del lado bueno de la fuerza no obstante ustedes para instalar desde cero un Moodle requiere cierto conocimiento técnico un tanto avanzado como la instalación de bases de datos la compra de un hosting y así ¿ok? entonces me parece muy potente Moodle no obstante no es tan fácil o sencillo diría crearlo dados los requerimientos técnicos ¿ok? en comparación los grupos GeoGebra son una herramienta de fácil creación ustedes simplemente dándole clic en un botón y poniendo el título o el nombre del grupo ya crearon su espacio virtual ¿ok? entonces primera característica es un aula virtual de fácil creación en segundo lugar y esto también es muy importante dado que es de fácil creación también tiene herramientas que son muy es un aula virtual muy sencilla ¿ya? es decir no tiene tantas herramientas tantas comparadas no sé con Moodle que uno puede armar no sé un congreso internacional ahí no tiene herramientas tan complejas no obstante con las que tiene es una herramienta muy potente para gestionar aulas virtuales ¿ok? entonces tengamos esas consignas en mente es un aula virtual de fácil creación o de creación sencilla dado que no nos pide tantos requerimientos técnicos y también las herramientas que tiene o las características que tiene también son bastante sencillas pero de la manera en que lo podemos utilizar puede ser muy 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 potente ¿ok? entonces ahora les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo se crea un grupo GeoGebra entonces en primer lugar espérame un momentito voy a correr por acá en primer lugar para crearnos un un grupo GeoGebra necesitamos tener una cuenta creada en el sitio web de GeoGebra que es GeoGebra punto org ¿ok? entonces ustedes se van a GeoGebra punto org y incluso lo voy a hacer con una pestaña nueva GeoGebra punto org este es el sitio y y ustedes para crear un grupo por ejemplo acá en la en esta columna que está a la izquierda hay varias hay varias opciones y la penúltima dice grupos perfecto para crear un grupo yo antes necesito tener una sesión una cuenta personal en el sitio web de GeoGebra ¿ok? si usted no la tiene todavía no se preocupe les vamos a dejar un video tutorial para que usted vea cómo se puede crear esta su cuenta personal ¿ok? entonces primero el único requisito que les va a pedir para crearse un grupo GeoGebra es tener un perfil o una cuenta personal en GeoGebra y aquí donde dice conectar les va a decir que ingrese con sus datos al igual que si usted ingresa no sea Google a Facebook a Twitter a cualquier red social y si no tiene su cuenta se va acá a crear una ¿ok? ahora en un ratito más les voy a bueno les dejo acá el video que se los vamos a dejar también en los comentarios de las publicaciones que hagamos incluso se los puedo dejar bueno sí se los dejo después aquí hay un video completo sobre crear su cuenta personal en el sitio web de GeoGebra ¿ok? entonces ese va a ser el único requisito ahora voy a dejar de compartir mi pantalla porque quiero mirarlos y mirarles un aspecto muy importante es que cuando usted se crea una cuenta en el sitio web de GeoGebra le pide una cantidad mínima de datos ¿ok? y la mayor parte de los datos que usted puede dejar en su cuenta son opcionales ¿ok? lo único obligatorio es que usted ponga un nombre y su cuenta de correo y la cuenta de correo es porque como al igual cuando ustedes se crearon su cuenta en Facebook en Twitter en Instagram o donde sea lo que hacían era se creaba su cuenta luego le enviaban un correo de verificación usted le daba clic a ese a ese enlace y ya luego verificaba su cuenta y podía usar con completa normalidad Facebook Twitter Instagram y cualquier red social ¿ok? entonces eso es muy importante GeoGebra no está interesado en quedarse con bases de datos ¿cierto? como lo hacen otras redes sociales algunas redes sociales entonces eso es muy importante sobre todo entendiendo que trabajamos con estudiantes y la mayor parte de esos estudiantes para quienes no trabajan en la universidad ¿cierto? son menores de edad entonces también eso a mí me parece muy importante y yo por eso uso únicamente los grupos GeoGebra porque no rastrean los datos de las personas ¿cierto? como si lo podría hacer Facebook Whatsapp Twitter etcétera y me parece que es algo muy importante decir porque como profesora y profesores trabajamos con personas que son menores de edad entonces también se cuidan los datos de los estudiantes y esto se los digo porque así como ustedes para crear el grupo GeoGebra tienen que crearse una cuenta o sea para crear el grupo GeoGebra tienen que crearse su perfil en el sitio web de GeoGebra los estudiantes para inscribirse en ese grupo también deben tener una cuenta en GeoGebra ¿y eso para qué es? y aquí viene lo mágico cuando ustedes tienen un grupo y le dan una tarea a los estudiantes una pregunta de respuesta abierta opción múltiple y así los estudiantes responden las preguntas en la plataforma en su grupo GeoGebra y las preguntas se van guardando de manera automática y luego cada profesor a cada profesor puede ir a ver cuáles fueron las respuestas de sus estudiantes es decir puede ir a ver el desempeño de sus estudiantes ¿ok? entonces son esos los requisitos crearse una cuenta tanto el profesor la profesora como sus estudiantes y lo pueden hacer con confianza porque GeoGebra no les interesa sus datos personales ni privados entonces tampoco les va a pedir su cuenta bancaria su dirección ¿cierto? y toda la información que usted pone ahí es optativa ¿ok? usted elige qué poner y qué no poner entonces ahora vamos yo ya me creé mi cuenta aquí estoy ¿ok? así se ve un perfil GeoGebra aparece el nombre aparece los recursos que uno ha creado y le aparecen varias opciones ¿ok? entonces aquí ya vemos que tengo una cuenta y aquí sale una foto de Santiago y Chile de fondo entonces desde el el home el inicio la página de inicio del sitio web de GeoGebra nos vamos a ir a la opción que está acá en esta columna donde dice grupos ¿ok? yo le voy a dar clic y me va a mandar a otra página esta página es la página que tiene todo que ver con los grupos GeoGebra ¿ok? hay varias hay como tres opciones dice uno introduce el código del grupo para comenzar nuevo grupo o ir a mis grupos ahora si yo quiero crear un grupo nuevo desde cero lo que voy a hacer es darle clic a la opción nuevo grupo ¿ok? luego vamos a ver las otras opciones entonces voy a repetir estoy en el home ¿cierto? de GeoGebra GeoGebra.org ya tengo mi sesión iniciada me voy hacia la columna de la izquierda y en la opción donde dice grupos le doy clic me manda a esta página y para crear un nuevo grupo le doy clic a la opción nuevo grupo ¿ok? y me aparece esta ventana en esta ventana son los datos de configuración de este nuevo grupo GeoGebra ¿ok? entonces si se dan cuenta voy a bajar un poquito acá fíjense nuevo grupo configuración nombre descripción permisos si se dan cuenta son muy poquitos los datos que pide y el único dato obligatorio es el nombre del grupo ¿ya? si yo le diera simplemente guardar la página se va a recargar y me va a decir el título debe tener entre al menos 5 caracteres y no más de 60 o sea el título debe ser entre 5 y 60 caracteres así que tampoco piense en un nombre muy largo como nos gusta sobre todo a los sudamericanos ¿cierto? hablar mucho entonces usted le pone un título al grupo yo le voy a poner clase abierta grupos GeoGebra o bueno sí grupos GeoGebra ¿ya? y voy a poner una pequeña descripción que yo ya le tenía aquí guardada y acá también se pueden poner negritas cursivas ¿cierto? colores cosas así ¿ok? y hay algunas otras opciones por ejemplo los permisos ¿quién puede añadir materiales o notas? ¿ya? es decir ¿quién puede añadir recursos a esta aula? ¿ya? y nos da algunas opciones como solo los propietarios propietarios y miembros y acá también atención en los grupos GeoGebra como les digo esto se ha hecho de manera muy sencilla ¿cierto? para no complicarle más las tareas que tienen que hacer las profesoras y los profesores sabemos que es un trabajo muy ocupado entonces ¿para qué les vamos a poner más carga? sino que lo que queremos es ayudar en ese sentido los roles o los permisos que hay en un grupo GeoGebra son solo dos propietarios y miembros propietarios homólogo va a decir profesor profesora miembros sinónimo de estudiantes ¿ok? ahora tiene un nombre más general porque los grupos GeoGebra también se pueden utilizar para otras dinámicas de trabajo ¿ok? por ejemplo GeoGebra se traduce a distintos idiomas el software el sitio web ¿cierto? y cada equipo de traducción se articula a través de un grupo GeoGebra entonces quienes traducen GeoGebra al español están en un grupo y ahí se entregan ciertas novedades por ejemplo ¿ok? entonces solo por eso no le pusieron profesor y estudiantes y le pusieron un nombre más general de propietarios y miembros ¿perfecto? entonces usualmente uno lo que hace es que solo los profesores y las profesoras pueden añadir estos recursos luego me pide me pregunta por algunos ajustes y me dice los miembros no tendrán derechos de edición es decir no pueden cambiar las publicaciones no pueden cambiar los recursos usualmente eso es lo que queremos lo que queremos es que los estudiantes respondan las tareas que nosotros les dejamos y acá donde dice notificaciones del grupo esta está re buena porque lo que me dice es ¿quieres que GeoGebra te avise cada vez que haya un nuevo envío de tareas un comentario que pongan los estudiantes o cuando se registre o se matricule un nuevo miembro en el grupo un nuevo estudiante en el grupo entonces supongamos que queremos que GeoGebra me avise esto va a ser por correo ok me envía un correo o me notifica aquí en la página web como las notificaciones de Facebook por ejemplo así tal cual lo mismo le puedo decir a ver notifícame cuando haya un envío nuevo ¿qué quiere decir un envío nuevo? cuando los estudiantes hayan hecho una tarea y la hayan enviado completamente ok entonces le puedo decir notifícame de un nuevo envío y cuando quieres que te notifique una vez a la semana una vez al día cada hora o inmediatamente ok para no volverlos locos yo les recomiendo que sea una vez al día ok ok y ya luego ya tenemos todo esto listo tenemos el nombre tenemos una descripción ya vemos lo de los permisos los ajustes de edición de materiales y las notificaciones ¿ya? y le doy click aquí en guardar ahí el sistema está trabajando y ya con eso ya está creado el grupo GeoGebra ya está creada su propia aula virtual ok ahora eso es lo maravilloso creo yo de estos grupos GeoGebra no necesita nada más no necesita hacer nada más para crearla ok solo con eso ya la creó perfecto entonces voy a dejar de compartir un poquito acá voy a ver si tenemos algunas preguntas perfecto ¿vamos todo bien hasta el momento? ¿me pueden hacer así con los deditos? vamos más o menos vamos así ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿bien? Alejandro ahí en Querétaro ¿cómo vamos? ¿todo bien? perfecto muy bien perfecto perfecto todo perfecto muchas gracias por responder oye me encanta la interacción que se está generando perfectísimo ya vale muchas gracias muchas 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 gracias ya sigamos entonces vuelvo a compartir ahora bueno ya creamos nuestro grupo ¿cierto? y puede ser un ambiente que puede ser completamente nuevo para ustedes entonces para que conozcamos este ambiente esta aula virtual les voy a vamos a explorar una aula virtual un grupo GeoGebra real ¿cierto? que utilizado en condiciones reales pero que ya está creado ¿ok? entonces vamos a dejar este grupo por acá un ratito ya ya que vimos cómo crearlo y nos vamos a ir a los grupos que yo tengo ahora ¿cómo hacemos eso? cuando usted puede crear muchos grupos les voy a mostrar ahora en mi perfil yo abuso un poco de los grupos creo bastantes entonces vamos a ver cómo ir a los grupos que ya tengo creados ¿ok? entonces para eso si estoy desde la página de GeoGebra tengo dos opciones me voy a mi perfil o voy a esta página de grupos ¿ya? voy a seleccionar la segunda opción recordemos le doy clic ahí y me manda a una nueva a una nueva página donde tiene todo que ver con los grupos ya utilizamos la opción nuevo grupo ¿cierto? con eso creamos un grupo ahora le voy a dar clic a este otro botón que dice ir a mis grupos ahí le acabo de dar clic me manda nuevamente a mi perfil ¿ok? pero en vez de mostrarme mis recursos lo que me muestra son los grupos en los que yo estoy fíjense acá aquí arribita hay cinco pestañas recursos favoritos historial personas grupos ¿ok? entonces la quinta pestaña son los grupos y están agrupados en dos categorías mis grupos eso quiere decir los grupos que yo cree o los grupos a los que yo pertenezco quiere decir grupos que crearon otras personas a los cuales yo me uní perfecto y fíjense que salen solo cuatro en cada categoría para verlos todos le podemos dar clic aquí en el título mis grupos o en donde dice mostrar todo y si se dan cuenta ahí ya aparecen todos los grupos que en este caso he creado yo ahora algunas personas me han preguntado oye ¿hay algún límite para crear grupos GeoGebra? bueno yo no tengo idea si hay un límite pero a mí nunca me ha puesto un límite y para que vean ahí hay un montón de grupos entonces pueden crear sus aulas virtuales con GeoGebra con plena confianza yo con todos los que he creado todavía no me ha dicho oye ya basta déjate de utilizar el espacio de GeoGebra no, no me ha dicho eso todavía así que yo sigo creando grupos GeoGebra ¿ya? entonces acá están todos los grupos y nos vamos a ir para acceder a los grupos simplemente le doy clic ok entonces nos vamos a ir a este grupo le doy clic se está abriendo y les voy a mostrar cómo funciona un grupo GeoGebra con las opciones que tiene ok en primer lugar acá hay este es el ambiente del grupo GeoGebra ok la primera opción es la pestaña de publicaciones donde justamente hay publicaciones entonces voy a bajar aquí un poquito si se dan cuenta es como una especie de foro donde tiene apilados las publicaciones ok ahí está ya llegué al final voy a subir rápido hasta arriba entonces ¿qué tiene? son publicaciones ¿cómo distinguimos una publicación? primero sale la foto de perfil de la persona que creó la publicación luego aquí está una franja azul o celeste ¿cierto? donde están el título de la publicación el nombre de la persona que lo publicó y la fecha en la que lo publicó ok y a continuación viene una descripción y las actividades las tareas los recursos ok y termina acá fíjense que esto es como el rectángulo completo espero que se vea bien aquí y ahí termina la publicación ahora importante aquí aparece nuevamente la foto de perfil de quien creó la publicación y dice acá escribe un comentario entonces uno puede escribir comentarios a las publicaciones ¿cierto? no sé profesor no puede ingresar a la a la tarea a la actividad no se guardó etcétera y usted lo deja acá ahora hay que considerar los comentarios que uno escribe acá son públicos todos los integrantes del grupo GeoGebra lo pueden ver ok todos quienes estén registrados en este grupo GeoGebra pueden ver esas publicaciones perfecto voy a bajar un poquito más acá hay otra publicación acá hay otra publicación nuevamente aparece la foto perfil el nombre ¿cierto? este rectángulo o esta zona aquí de color celeste viene una descripción y viene la parte para escribir un comentario permítame un momento ahora acá en el centro dice mostrar más ahora eso es importante como toda la información en la sección de publicaciones está apilada a manera de foro entonces cuando hay una reacción más o menos extensa lo que hace el sistema es que la la brevia ¿cierto? como que la pone más chiquitita pone un preview como una vista previa si yo quiero verlo todo le doy clic aquí a mostrar más y ahí me desplegó toda la información que hay en esa publicación ¿ok? si se dan cuenta ahora es un poquito más larga ¿cierto? la publicación y yo ahí puedo poner cuáles son los objetivos de esa sesión los temas de la semana y lecturas recomendadas incluso puedo poner enlaces acá yo puse una presentación miren le voy a le voy a dar clic a eso para que vean lo que pasa es un intervínculo y me manda a otro sitio web ¿ok? donde había una presentación perfecto voy a volver ahora a nuestro grupo acá está voy a seguir recorriendo y bueno lo que hay son distintas publicaciones ahora importante voy a volver hasta arriba 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 en el grupo existen dos tipos de publicaciones ¿ok? hay publicaciones de tipo anuncio y hay publicaciones de tipo tarea ¿cómo las distingo? con los íconos ¿ya? porque son muy parecidas por ejemplo este es el encabezado de una publicación de tipo tarea y este es el encabezado de una publicación de tipo anuncio y se ven exactamente igual en términos estructurales con la única diferencia del ícono que aquí las acompaña entonces cuando está ese logo de geojebra con un signo de interrogación quiere decir que esa publicación es de tipo tarea si está este globo esta viñeta con los puntos suspensivos quiere decir que es una publicación de tipo anuncio ¿ya? ahora les voy a mostrar que ustedes voy a subir hasta arriba de nuevo le voy a dar clic en crear anuncio ok y ahí me aparece la estructura de la publicación para que yo la llene con información perfecto entonces voy a poner anuncio luego me voy aquí al texto y puedo escribir la descripción por ejemplo aquí va la descripción del anuncio ok estas herramientas de acá son las herramientas de texto típicas de cualquier editor de texto puedo poner negritas cursivas por ejemplo voy a seleccionar acá le voy a poner negritas puedo cambiar de color la alineación etc y también hay una opción para insertar texto matemático entonces le doy clic y aquí voy escribiendo ok no sé la raíz cuadrada de 64 le doy guardar y ya me aparece acá ok para quienes trabajan con con simbología matemática perfecto cuando yo termine con toda la información que quiero poner en el anuncio o en la publicación de tipo anuncio simplemente le doy clic aquí en publicar ok lo voy a hacer le voy a dar clic en publicar y fíjense ya apareció arriba de todas las publicaciones y eso es muy importante las publicaciones se van apilando cierto en orden cronológico la más reciente es la que va a ir más arriba ok ahora para editar la publicación tengo dos opciones o le doy clic acá en estos tres puntitos que siempre significan opción o configuración le doy clic y dice editar ok y ya vuelvo de nuevo o simplemente voy acá donde estoy escribiendo la descripción y le doy doble clic ok o le doy clic ahora lo que quiero mostrar es acá este botón que aquí está toda la potencia de cuando nosotros decimos que los grupos GeoGebra lo pueden utilizar profesoras y profesores de cualquier asignatura cuando yo voy aquí alguien me rayó la pantalla supongo que fue Francisco bueno cuando le doy clic acá en añadir recurso me aparecen estas opciones ¿cierto? dos cuatro cinco opciones dice nueva actividad incorporar perdón material existente imagen video y archivo pdf ahora por el momento vamos a ver solo esto así de manera general eso quiere decir que puedo poner una imagen jpg png de cualquier tipo no necesariamente de matemática puede ser de inglés de vacunología ¿cierto? o algún video archivo pdf del tema que a mí me interese entonces dada esta potencia decimos que no es necesario o los grupos GeoGebra son para todas las profesoras y todos los profesores ¿ok? ahora voy a dejar ese ahí y rápidamente voy a crear una tarea porque el objetivo de esta parte es ver que estructuralmente las publicaciones de tipo anuncio y de tipo tarea son iguales entonces le voy a dar acá crear tarea fíjense me pareció más o menos lo mismo con la única diferencia de que acá me dice entregado por y me permite poner una fecha de vencimiento ¿ok? de las tareas entonces voy a poner aquí tarea ¿si era solo tarea? sí, tarea y voy a poner aquí va la descripción del anuncio que en este caso es de tipo tarea entonces fíjense bueno aquí puedo poner cursiva le puedo poner otro color por ejemplo me gusta el verde aunque este verde no es muy bonito a ver si hay otro este puedo cambiar el tamaño de la fuente lo quiero poner muy grande ahí está ¿ya? lo voy a publicar puedo no llenar esto de la fecha o puedo llenarlo lo voy a dejar así simplemente y lo voy a publicar ahora fíjense en términos estructurales el anuncio de tipo tarea y el anuncio perdón la publicación de tipo tarea y la publicación de tipo anuncio son iguales no hay diferencia más allá de lo que yo escribí y de los íconos ¿ya? ahora la magia viene acá y el secreto de la vida respecto de la diferencia entre estas publicaciones va acá cuando yo de aquí añadir recurso me aparecen las mismas cinco opciones que cuando estaba editando la publicación de tipo anuncio me dicen nueva actividad incorporar material existente imagen video y archivo ahora la diferencia está en que yo puedo poner la misma actividad en una publicación de tipo tarea y en una publicación de tipo anuncio y los resultados de la interacción de los estudiantes con esa actividad va a ser distinta ahora ¿qué quiere decir eso? vamos a ver acá esta es una publicación ¿de qué tipo? esta es pregunta directa para todos los que están conectados por favor me responden en el chat ¿de qué tipo es esta publicación que se llama evaluación? voy a abrir mi chat acá muy bien están todos súper concentrados tarea 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 muy bien muy bien perfecto y sabemos que es una publicación de tipo tarea por este icono ¿cierto? tiene el logo de GeoGebra y el signo de interrogación ahora acá hay una actividad ya voy a explicarles cómo crear una actividad por mientras vamos a ver solo el resultado pongo esta actividad acá incluso a ver voy a hacer una prueba en vivo voy a poner aquí en el de tipo anuncio voy a poner esta misma actividad ¿ok? añadir recurso ya existe ya existe ese material entonces solo tengo que ir a buscarlo se abre esto acá voy a buscarlo con su código único ya le todo esto que estoy haciendo se los voy a explicar en un momento ¿ok? solo concédanme esta oportunidad solo para hacer la distinción entonces tengo una publicación de tipo anuncio una publicación de tipo tarea y tienen exactamente la misma actividad el mismo recurso ¿ya? ahora fíjense en la publicación de tipo tarea me aparece acá una simbología dice me aparece como un cuaderno a ver lo voy a acercar un poquito más me aparece una especie de cuaderno de libreta con un con un ticket una palomita dirían en México un chulo dirían en Colombia ¿cierto? un visto bueno también dirían por ahí ¿cierto? y dice 5 de 11 y al lado aparece este chulo esta palomita este ticket este visto bueno solo eso y dice 5 de 11 ahora si nos vamos un poquito acá arriba fíjense en la publicación de tipo anuncio no aparece esa información ¿ok? ahora ¿por qué pasa eso? y esa es la diferencia cuando ustedes publican una actividad en una publicación de tipo tarea se guarda automáticamente lo que hagan los estudiantes en esa actividad no obstante si ponen esa actividad en una publicación de tipo anuncio los estudiantes van a poder ingresar me mandó un error no sé por qué esto siempre pasa o si no no sería algo tecnológico bueno le doy clic acá ahí me está mandando y voy a volver aquí al grupo le di clic acá a la de la publicación tipo anuncio le di clic lo abrí hay preguntas ¿ok? yo puedo responder perfecto pero esto no se está guardando ¿ya? o sea cuando entra el profesor ahora me dice se está guardando porque estoy conectado como profesor ¿ya? entonces todo lo que haga va a quedar guardado pero si yo fuera estudiante no se estaría guardando simplemente solo pasaría eso si yo ingreso a la actividad desde acá desde la publicación de tipo tarea ¿ok? entonces ahí nuevamente quedo guardado porque yo soy profe pero si yo fuera estudiante quedaría guardado solo acá ¿ok? ahora ¿dónde veo eso? ¿dónde veo lo que hacen los estudiantes? y aquí me voy a pegar un salto de la de las pestañas acá de la primera a la cuarta ¿ok? entonces le voy a dar clic aquí en evaluación y aquí aparece por lo menos para mí lo más potente que tienen los grupos GeoGebra y que es su matriz de evaluación entonces acá están todas las tareas todas las publicaciones de tipo tarea que yo he hecho que hice en este grupo entonces yo las tengo ordenadas por ejemplo con este código tareas módulo 1 tareas módulo 1 semana 2 semana 3 ¿cierto? y me aparecen y cada una de estas son tareas actividades recursos que están en esa publicación de tipo tarea entonces ¿qué me muestra? me muestra a mis estudiantes que acá son los colegas ¿cierto? y las colegas de Costa Rica y me dice cuál fue el desempeño de ellos respecto de las tareas entonces acá voy a hacer un zoom a esta parte donde dice filtros me voy para acá para acá para acá para acá y me aparece cuatro íconos ¿ok? el primero aparece un cuaderno una libreta que no está rayada quiere decir que no han entrado a esa actividad ni siquiera han entrado a esa actividad ¿ok? no iniciado luego aparece la misma libreta pero ya está rayada eso quiere decir que ya ingresaron a la actividad el recurso y que ya hicieron algo ya respondieron una pregunta de las tres que habían por ejemplo y acá cuando dice listo que ya está la libreta está rayada y aparece ahí el ticket el visto bueno el chulo la palomita quiere decir que ya se entregó la tarea ok el estudiante ya le dio clic al botón entregar y acá el último es de tipo completo y esta usualmente la pone el profesor para decir que la tarea ya está completa ok ya está al 100% entonces voy a volver acá entonces fijémonos que acá sale el desempeño de todos los estudiantes y me dice si yo puse alguna algún plazo de entrega me dice si lo entregó tarde o no por ejemplo acá la profesora Helen entregó la tarea pero la entregó tarde a pesar de que esté completa ya igual da esa información acá la entregó a tiempo por lo tanto le aparece solo el ticket el chulo el visto bueno la palomita sin la palabra tarde ahora otra cosa interesante fíjense que acá aparecen unas imágenes unos íconos de color gris o azul bueno esos son unas viñetas como unos globos cierto que nos dice si hay mensajes o no ya entonces aquí me dice este que está en azul si yo me pongo ahí pongo el puntero el cursor sobre ese ícono sin darle click me dice hay un mensaje no leído quiere decir que mi estudiante me dejó un mensaje me dejó un comentario y yo todavía no lo he leído si está en gris quiere decir que ya leí todos esos mensajes ok ahora otra información importante si yo me pongo sobre este ícono sin darle click me aparece esa información de cuándo fue la última modificación cuándo se marcó esa tarea como completa y ya cierto ahí está la última modificación y cuándo lo marqué como completa por ejemplo acá la última modificación se hizo el 3 de ah se hizo hace poquito el 3 de febrero y lo marqué como completo el 17 de diciembre o sea que hizo modificaciones después de que se marcara como completo ya entonces ahora voy a entrar a ver cómo entro a ver las tareas de cada una de estas personas de mis estudiantes bueno simplemente me voy acá y le doy click le voy a dar click acá ok ahí le di click y me envía a la tarea entonces muy importante me aparece el nombre del estudiante de la estudiante me dicen qué tarea estoy el título esto todo todo esto lo construye uno ya el título las instrucciones las tareas y acá aparecen las preguntas ya esta era la pregunta para la profesora y ella puso esta respuesta ok había otra pregunta ella puso su otra tarea puso su respuesta más abajito había más preguntas más respuestas otra tarea etc ya y al final perdón al final le puedo poner un comentario ya fíjense acá que está el loguito del comentario ahora dentro de cada uno de estos recursos de las tareas cierto tanto los estudiantes como el profesor pueden poner comentarios ya así como lo vimos en el que aquí en el aula virtual voy a regresar aquí al aula perdón no voy a quedar ahí mejor así como vimos que en el en el grupo geogebra donde estaban las publicaciones podía poner comentarios acá también se puede poner comentarios la diferencia es que los comentarios que vayan acá solo los puede ver Helen y el profesor no lo puede ver nadie más es decir son privados entre profesor profesora y los estudiantes ya y puedo poner comentarios a algunos recursos como a este de tipo pregunta cuando yo pongo el cursor el puntero sobre el recurso fíjense me aparece ese ícono ok es el globito si yo le doy clic ahí aquí abajito va a aparecer algo ya le voy a dar clic y me aparece aquí un cajón de texto en donde yo puedo escribir un comentario que sea respecto de este recurso esta pregunta puedo poner una imagen puedo utilizar emoji ya para quienes les gustan los emoji escribir un poquito y ahí me aparece ya es una versión un tanto antigüita de emojis pero pueden poner caritas felices pueden poner like ¿cierto? etc y quedan ahí registrados por ejemplo ya me dice cuando lo hice el comentario y así también lo pueden eliminar si fue un error o lo pueden editar ya y eso es para cada recurso y también en cada uno de estos actividades si ustedes se van hasta abajo hasta abajo hasta abajo siempre les va a salir aquí la posibilidad de poner un comentario y ese va a ser un comentario si bien privado general de todo ese recurso ¿ya? y eso lo pueden hacer tanto las estudiantes y los estudiantes como las profesoras y los profesores y recordemos son comentarios privados ¿ok? y también lo que puedo hacer es me voy a ir hasta arriba acá me aparece el nombre de la estudiante de la profesora la colega en este caso y hay unas flechas hacia la izquierda y hacia la derecha eso quiere decir que si yo voy a hacer puedo ir recorriendo la misma tarea que en este caso es el proyecto final del módulo 1 puedo ir viendo la de distintos estudiantes voy a ir para atrás voy a ver la tarea de Gabriela voy para atrás de nuevo la tarea de Edwin o quiero ir de nuevo a la tarea de Helen le doy click le doy para adelante de Gabriela voy a la de Helen por ejemplo ¿ya? y también puedo recorrer la misma tarea o sea las tareas de Helen de esa publicación de tipo tarea acá dice 3 de 3 quiere decir que estoy en la tercera tarea de 3 que tiene esa publicación de tipo tarea entonces también con la flechita me voy para atrás y me voy a la actividad anterior ok y aquí se está cargando y por ejemplo acá tenían que hacer una construcción en GeoGebra y esta es la construcción que hizo Helen ok entonces ella hizo la construcción y me queda disponible aquí para el profesor profesora para que lo pueda revisar el resultado de lo que hizo Helen ok voy a ir ahora a la tarea 1 para atrás de nuevo y estoy siempre en las tareas de Helen pero recorriendo todas las tareas de la publicación tipo tarea correspondiente ok y acá hay algunas cosas bien importantes por ejemplo acá me aparece el estatus de la tarea en la esquina superior derecha donde tengo el cursor aparece el ticket el chulo la palomita y dice completo quiere decir que la tarea ya está revisada y ya la marcó el profesor como completa no obstante abajo si me voy hasta abajo 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 me aparece un botón que dice reabrir si yo le pongo reabrir quiere decir que la tarea va a quedar va a cambiar aquí su estatus de completo a en progreso y que el estudiante va a poder hacer modificaciones a su tarea ok entonces a ver voy a dejar de compartir un ratito para preguntarles vamos bien hasta ahí hay alguna pregunta alguna consulta alguna inquietud veo que hay hartas preguntas pero todo bien perfecto muchas gracias esto va muy bien excelente excelente entonces voy a volver al aula y ya perfecto todo bien hasta el momento sí voy a tomar un poquito de agua gracias sonia vale ahí marino me pregunta cómo se registran los estudiantes como les dije les voy a compartir un video para mostrar cómo crear su perfil GeoGebra y ahora ya en un ratito más creo que eso viene ahora ahora vamos a hacer la interacción con Laura y ella va a ser las veces de estudiante y se va a registrar en el grupo que acabamos de crear ok ah bueno aquí hay una pregunta interesante dice una chica de 3 años puede estar en el programa si se puede ah era privada lo siento si se puede solo que cuando crean el perfil hay dos opciones dice soy mayor de 13 años creo declaro que soy mayor de 13 años que me estoy creando esta cuenta si son menores de 13 años no recuerdo si son 13 años pero es por ahí la edad si son menores tienen que hacerlo la cuenta la tiene que crear su papá su mamá su tutor y tiene que declarar que si lo hizo y como se coloca el nombre el completo por parte del profesor ah pues ya les digo ya les digo ya les digo vale entonces a ver ya vimos como crear el grupo ya exploramos un grupo la opción de las publicaciones vimos que hay dos tipos de publicaciones de tipo anuncio de tipo tarea que en ambas publicaciones estructuralmente son muy parecidas yo diría que igual con la única distinción de que cuando ustedes publican actividades en las de tipo tarea se guarda el progreso y las modificaciones que hacen sus estudiantes en las de tipo anuncio no ok ya vimos también la opción de evaluación aquí atención en el grupo geogebra dependiendo de la configuración de idioma de su navegador y del sitio web de geogebra que usted tenga hay español internacional y español de España creo entonces le puede aparecer evaluación o le puede aparecer devolución ya y así pueden haber ciertos cambios de sinónimos pero es lo mismo ok así que si no le aparece evaluación y le aparece devolución no se preocupe es exactamente lo mismo ya tiene que ver con la configuración de idioma de la página vale entonces ahora vamos a ver estoy viendo aquí mis apuntes ya perfecto ya vimos cómo crear el aula y ahora vamos a ver cómo un estudiante se se matricula en ese grupo geogebra ok y ahora vamos a dar para eso la entrada a nuestra colega y miembro del equipo de la comunidad geogebra latinoamericana y también del instituto geogebra de la plata a Laura del río qué tal Laura cómo estás cómo andan todo bien todo bien muy bien perfecto entonces bueno voy a compartir mi pantalla y ya luego Laura les va a ir compartiendo la suya para que vayan viendo esta interacción les vamos a decir cuando yo comparta mi pantalla y cuando Laura comparta su pantalla para que no nos no nos confundamos tanto ok en este momento yo estoy compartiendo mi pantalla y les voy a mostrar acá este es el grupo que nosotros habíamos creado ya aquí está la opción la pestaña de publicación actualmente no hay ninguna publicación si me voy a la pestaña de evaluación vamos a ver que también está en blanco y me dice por favor añade primero miembros a tu clase ¿cómo vamos a hacer eso? cuando dice añade miembros a tu clase es añada a tus estudiantes matricúlalos ok y acá en miembros o en publicación donde sea nos va a aparecer o aquí en miembros sobre todo nos va a decir escribe este código en esta página para unirte al grupo ¿ya? entonces hay por lo menos dos opciones para matricularse en el grupo GeoGebra es usando este código o que yo escriba acá el nombre de la persona que yo quiero invitar yo voy a poner Laura del Río del Río y ahí me aparece ¿cierto? la puedo seleccionar y la puedo invitar ahora me aparece Laura porque ella tiene su cuenta de GeoGebra ¿cierto? la tiene creada y yo los invito ¿cierto? entonces ustedes si no quieren invitar a cualquier persona pueden hacerlo así si no quieren que cualquier persona se registre pueden hacerlo así invitarlos de a uno o la otra opción que a mí me gusta bastante es utilizar esto del código ¿ya? entonces con ese código ustedes se van al sitio web geogebra.org diagonal groups y ponen el código ¿ok? entonces ahora Laura si te parece bien puedes compartir tu pantalla para que nos muestres cómo te matriculas en el en este grupo GeoGebra por favor muy bien dice que no puedo porque hay otra pantalla compartida ya ahora pruebo nuevamente compartir pantalla ahora ven mi pantalla ¿bien? ahora sí ahora ya se ve estoy nuevamente en geogebra.org voy a ir a conectar me voy a conectar con mi cuenta de Google se toma su tiempo muy bien ahí ya estoy conectada y voy a grupos como había hecho antes Sergio y voy a usar la opción que faltó probar porque ya hemos probado nuevo grupo e ir a mis grupos aquí voy a colocar el código que ya me lo olvidé así que me lo tiene sí te lo dicto es M H U V K muy bien ingresó entonces ese código de cinco letras y pongo unirse y ya estoy matriculada en el curso no hay ninguna publicación puedo ver a ver si me veo en miembros ahí está y por aquí al costado dice quién es el propietario quién es el miembro perfecto muchas gracias Laura entonces de esa manera se pueden matricular o sus estudiantes se pueden matricular en el el grupo geogebra bueno voy a poner el el código igual ahí me lo están pidiendo ahí está el código vale entonces ya hay un miembro en el grupo o sea un estudiante en este caso en ese grupo y ahora lo que voy a hacer es crear publicaciones ya les voy a mostrar cómo se crean las publicaciones y luego vamos a ver cómo veo las publicaciones yo y cómo veo las publicaciones Laura que tenemos roles distintos en el grupo entonces les voy a compartir mi pantalla perfecto ahora fíjense estoy en miembros y aparezco solo yo para que ya me aparezca Laura tengo que actualizar la página y hay un montón de gente ya muy bien muy bien esto está buenísimo no está solo Laura sino que también está Fabricio César Alex muy bien muy bien perfecto ya y aquí están y todos ellos si se dan cuenta tienen un rol de tipo miembro ahora como yo estoy configurado como el propietario puedo cambiarlos puedo decir propietario quiero que sea propietario por ejemplo ya voy a poner Alex Alex ahora es propietario ya ahora lo puedo también volver a ser miembro y puedo eliminar a algún miembro de esta aula entonces creo que ahí respondo una de las preguntas que me hacían que como hago para que no todas las personas se registren se matriculen en el aula así tal cual puedo borrarlos o los puedo invitar por acá uno a uno en vez de publicar el código ok perfecto ahora me voy a ir a publicaciones ok perfecto y ahora voy a ir paso a paso creando publicaciones de tipo anuncio y de tipo tarea ok y acá les voy a ir enseñando cómo añadir cada uno de los recursos que nos da la posibilidad de poner el grupo GeoGebra ok entonces aquí está vacío todavía está vacío acá entonces voy a crear una publicación de tipo anuncio ok yo ya tenía acá mis ¿cómo se llama? algunos ahí datos para poner para no ponerme a inventar en el momento entonces título va a ser sobre la comunidad GeoGebra latinoamericana ¿ya? ese va a ser el título y bueno puedo o no puedo poner descripción ok tampoco es necesario entonces incluso yo en este caso lo voy a dejar así nomás sin descripción y me voy a ir acá donde dice añadir recurso ¿ya? me voy a ir específicamente a crear a insertar imagen video y un archivo pdf ¿ya? permítame un momento ya voy a también añadir un material existente ahora los materiales existentes le voy a dar clic y me aparece esta ventana ¿ya? este es un buscador de recursos en el repositorio de GeoGebra y primero siempre me aparecen los los recursos que sean de mi autoría si voy más abajo voy a bajar rápido ya en algún momento ya me van a empezar a aparecer recursos que sean de otras personas igual tengo algunos entonces todavía no me aparecen pero igual ustedes pueden escribir acá algún concepto algo que anden buscando no sé multiplicación por ejemplo y les muestra ciertos recursos ¿ok? ahora obviamente acá les va a aparecer mayoritariamente recursos de matemáticas ¿ok? para añadirlo simplemente le dan clic en agregar ¿ok? ahora igual hay otras cosas no sé si buscan por ejemplo de moléculas también les van a aparecer algunos modelos cierto hechos con el software de GeoGebra que son modelos de moléculas por ejemplo ¿ya? ahí ustedes buscan lo que sea y a ver si les arroja algún resultado algún recurso acá lo importante es que el repositorio GeoGebra tiene más de un millón de recursos y son recursos educativos abiertos ¿ya? entonces ustedes los pueden utilizar siempre y cuando no los utilice con un fin comercial ¿ok? ahora otra manera de agregar recursos o de buscar recursos perdón es con un código único que tiene cada recurso ¿ya? y les voy a mostrar dónde encontrar ese código entonces me voy a ir a la página inicial de GeoGebra ¿ok? aquí está la página inicial de GeoGebra y por ejemplo yo quiero si voy bajando voy bajando acá veo tutoriales ¿ya? y al igual como vimos hace un ratito me aparecen solo cuatro pero si le doy clic al título o aquí en mostrar todos me va a mostrar todos los tutoriales de GeoGebra que tiene y específicamente me voy acá a uno que se llama cursos de autoaprendizaje de GeoGebra siempre recomiendo este porque me parece una cosa bien maravillosa así que se los voy a compartir ahí en la publicación del grupo y es si usted es nuevo en GeoGebra en el software específicamente puede aprender a utilizar el software con estos cursos de autoaprendizaje ¿ya? ahora yo quiero compartir esta actividad este recurso o sea lo que ustedes están viendo ahora lo quiero compartir en la publicación que estoy haciendo en el grupo ¿cómo lo hago? voy a subir rápido hasta arriba puedo buscarlo por el nombre o si yo quiero buscar exactamente este recurso lo que hago es copiar su código único su ID su identificador único ¿dónde encuentro eso? acá en la URL me voy a la barra de la URL y se dan cuenta tiene cierta estructura dice GeoGebra punto org luego dice diagonal M de material de material ¿cierto? y luego diagonal de nuevo y hay una ensalada de letras ¿ya? esta ensalada de letras es el código único de este recurso entonces lo seleccionamos lo copiamos ahora voy a volver a mi grupo voy a volver a hacer esto añadir recurso incorporar material existente y acá en vez de poner un concepto voy a pegar ese código ¿ya? le doy a enter y si se fijan me aparece solo un resultado un único resultado ¿por qué? porque este código es único ¿ok? y para añadirlo a la publicación le doy a click le doy click acá al botón que dice agregar y listo no me sacó de la ventana ¿cierto? donde estábamos buscando sino que yo puedo seguir buscando cosas ¿ya? no sé geometría por ejemplo y puedo seguir buscando pero como yo ya le di agregar al otro recurso acá se ve entonces voy a cerrar esta ventana fíjense ahí se ve el recurso ¿ya? ahora importante para que el cambio me quede guardado le tengo que dar click a publicar y ahí me queda el curso de autoaprendizaje de GeoGebra publicado en esta publicación de tipo anuncio ¿ok? ahora vamos a añadir otros recursos voy a volver a editar esto le doy a doble click vamos a añadir otros recursos ¿qué otros recursos puedo poner? imágenes le doy click a imagen y me manda de inmediato a las carpetas de mi computador ¿ok? entonces yo voy a buscar aquí los que ya tenía preparado tengo una imagen que es de tipo esta es JPG lo voy a abrir si quiero puedo seguir añadiendo recursos pero si quiero asegurarme que se quede guardado le doy click acá donde dice guardar fíjense ahora ya no dice publicar dice guardar publicar aparece solo cuando es la primera vez que hacemos el anuncio ¿cierto? para que quede publicado el anuncio ¿ya? igual son homólogos son sinónimos ¿perfecto? fíjense que ahí se está demorando un poquito y eso es porque está subiendo la imagen al sistema de GeoGebra entonces si se demora un poco no se desespere ¿cierto? ahí esperen un ratito y ya se guardaron puede que en algún momento haya algún error que se demore mucho y que no se guarde que no se suba bueno el sistema también se lo va a indicar le va a decir oye se está tardando mucho entonces ustedes simplemente actualicen la página y vuelvan a hacerlo de nuevo ¿ok? actualizan la página y vuelven a editar la actividad o sea editar la publicación ¿cierto? le dan a añadir recurso y ya y lo hacen de nuevo ¿ok? ahora quiero mostrarles acá cómo se ve esto si yo le doy clic aquí a curso de autoaprendizaje me va a mandar a la actividad pero me manda a la actividad dentro del aula virtual ¿ok? entonces si yo aquí arriba donde dice geogebra y le doy clic a la flecha hacia la izquierda me va a devolver al grupo geogebra ¿ok? aparezco de nuevo en el grupo geogebra le puedo dar clic acá también a esta imagen y me va a abrir esta ventana se desplica esta ventana esta ventana emergente perdón y me muestra la imagen ¿ya? entonces esto también es un nuevo recordatorio para que nos acompañe mañana en la primera sesión del coloquio del segundo año con el doctor Humberto Bortolosi ¿ok? entonces aquí se ve la imagen si se dan cuenta yo sigo en el grupo geogebra no he ido a otra pestaña a otra ventana y si quiero volver le doy aquí clic a cerrar y ya vuelvo ahora ¿qué más puedo añadir? puedo añadir un video aquí a diferencia de la imagen me dice pega aquí el enlace la url la liga del video no me dice no me no me manda a mi computador para que seleccione un archivo video y lo suba ¿ya? entonces ahí hay una diferencia las imágenes si se suben al sistema de geogebra los videos ustedes los tienen que tener en otra plataforma como vimeo como youtube por ejemplo ¿ya? lo único que se tienen que asegurar es que la url del video tenga el protocolo de seguridad es decir que aquí diga https ¿ya? si dice así solo http no va a servir ¿ok? tiene que ser https ¿ya? me voy a ir acá yo ya tenía un video guardadito de youtube aquí está fíjense que lo reconoce de inmediato y a mi a veces me pasa eso que no me aparecía el botón listo pero pongo pantalla completa y ya como que se todo se recalibra ¿ok? le pongo listo y ya me aparece acá perfecto le doy click a guardar y también se ve y me lo si le doy click me lo va a mostrar igual como lo muestra muestra la imagen ¿ya? le muestra el video en esta ventana emergente sin salirme del ambiente del aula virtual ¿ok? incluso lo puedo navegar desde acá o me puedo ir a youtube lo puedo poner en pantalla completa ¿ok? y lo puedo cerrar y sigo estando en el grupo geogebra y también el último que vamos a añadir acá el último recurso es un archivo pdf ahora fíjense nuevamente abrió una carpeta de mi computador voy aquí a añadir una presentación la presentación que hizo Laura el año pasado en el coloquio geogebra le voy a dar guardar y está haciendo lo mismo que hizo con la imagen estaba poniendo ahí guardando y eso quiere decir que está subiendo el pdf al ¿cómo se llama? al sistema de geogebra ¿ok? entonces ahí queda un momento voy a tomar agua por mientras ok entonces estamos creando una publicación de tipo anuncio y estamos viendo cómo añadir los recursos hemos añadido una actividad geogebra hemos añadido una imagen hemos añadido un video y ahora finalmente añadimos una presentación un pdf ¿cierto? que es la presentación de Laura la voy a abrir fíjense se abre una ventana emergente y me muestra el pdf ahora esto es muy importante en términos de usabilidad web por eso lo he recalcado bastante nunca me salgo de la página donde está el grupo geogebra ahora es muy importante para evitar distracciones ¿ya? si nosotros le decimos al estudiante vaya a buscar la información del coronavirus en wikipedia si se va a otra ventana a otra pestaña vamos a correr el riesgo de perder la atención la concentración del estudiante ¿ok? entonces a mí me encanta esto que tienen los grupos geogebra que todo yo lo puedo ver acá ¿ok? veo la presentación de Laura ¿cierto? puedo cerrar sigo acá puedo ver el video lo exploro ¿cierto? lo cierro sigo acá puedo ver la imagen puedo ver la actividad ¿cierto? la puedo recorrer etcétera cuando ya lo haya hecho me devuelvo y me va a volver siempre al ambiente del del grupo geogebra ¿ok? entonces a ver ¿qué tal? ¿cómo vamos? ¿todo bien hasta el momento? ¿se entendió cómo añadir los recursos a la publicación de tipo anuncio? todo bien todo bien bueno voy a responder de inmediato lo que dice lo que pregunta Liliana dice ¿por qué solamente HTTPS? bueno HTTPS esa S es de seguridad es un protocolo de seguridad añadido a los sitios web entonces como estamos tomando recursos desde fuera de la plataforma de geogebra y lo estamos trayendo hacia geogebra necesitamos asegurarnos que sean recursos confiables ¿ok? entonces ese protocolo a nosotros nos ayuda y nos asegura que tienen este protocolo de seguridad que no se va a robar sus datos sin que usted se dé cuenta que no le va a meter un virus etcétera etcétera Laura ¿compartiste tu pantalla? ¿no? ¿fue otra persona? estamos viendo y ya ahí sí perfecto ¿ok? por eso era lo de el HTTPS bueno ahora lo que voy a hacer es crear rápidamente una publicación de tipo tarea voy a ir poniendo recursos vamos a ir viendo que es bastante similar a como lo hicimos ahora en una publicación de tipo anuncio y lo vamos a hacer con información que no tiene que ver con matemáticas ¿ya? y luego vamos a hacer un ejemplo con matemáticas perfecto no sé si Laura quieres mostrarnos cómo lo ve un estudiante la publicación lo que hemos hecho hasta el momento ah sí Paco porfa si le activas el audio a Laura por favor ahí está muy bien bueno así entonces veo las publicaciones la imagen que subió Sergio ¿habías subido un video también? sí creo que hace falta actualizar la página de nuevo ahí está el video ahí está perfecto bueno ahí tenemos la imagen el pdf el video también lo vemos ahí embebido está reencargada tengo la computadora y puede entrar el recurso video geometría este no tiene nada para que yo complete ¿no? no bien solo para explorarlo claro muy bien bueno entonces eso creo que es todo ¿no? sí sí y si te devuelves porfa al grupo por favor o arriba ese ese mejor vale porque quiero mostrarles que entre las opciones donde están las pestañas publicación miembros recursos tareas y la publicación que pusimos recién comunidad geogero latinoamericana no le aparece a Laura la opción de crear publicaciones no le aparece la opción de poner de crear anuncio o de crear tarea y eso pasa porque Laura está en este en este grupo con un rol de tipo miembro ¿cierto? y además si se perdón si se fijan en las pestañas donde dice publicación miembros recursos la última dice tareas no dice evaluación ¿ya? esa también es una diferencia ahí a Laura les van a aparecer las tareas que ella tiene que hacer que que ya hizo que le falta por hacer o le falta por completar a diferencia de alguien que esté con el rol de profesor o propietario que le va a aparecer le va a aparecer perdón el desempeño de todos los estudiantes ¿ok? perfecto entonces ahora vamos a crear una publicación de tipo tarea muchas gracias Laura por compartirnos tu pantalla gracias Laura entonces ahora les voy a compartir la mía y vamos a crear fíjense esto es lo que les decía acá al final me aparece evaluación a Laura perdón le aparece tareas y a Laura no le aparecen estas opciones ¿ya? entonces ahí se van viendo las diferencias ahora ya creamos una publicación de tipo anuncio vamos a crear una publicación de tipo tarea ¿ok? se le doy click nuevamente le puedo poner título descripción acá yo ya traía eh publicación y le vamos a poner a propósito que esta clase abierta sobre aulas virtuales con GeoGebra nace por la contingencia sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo entonces vamos a poner alguna información de sitios oficiales y verificada respecto del coronavirus entonces tampoco voy a poner un texto de descripción y simplemente voy a empezar a añadir recursos y ahora voy a a enfocarme a este recurso al primero que dice nueva actividad que no lo revisamos acá en la publicación de tipo anuncio ¿ok? entonces nuevamente estoy creando una publicación de tipo tarea le puse un nombre voy a añadir recursos y me voy acá a nueva actividad me aparece otro ambiente y en este ambiente se crean las actividades ¿ok? siempre que ustedes vayan a crear una actividad desde cero les va a aparecer algo de este estilo me aparece el título y me dice todo este tipo de formatos puedo añadir textos videos applets GeoGebra imágenes sitios web archivos PDF y preguntas y las preguntas son de respuesta abierta o de opción múltiple ¿ok? entonces vamos a ir llenando esa información la actividad se va a llamar medidas de prevención contra el coronavirus vamos a poner un texto ahora ¿cómo lo hago? simplemente lo selecciono y me va a aparecer aquí el módulo del texto ¿ok? puedo poner un encabezado que sería como una especie de subtítulo también es opcional y aquí en el texto voy a introducir lo que ya tenía y se fijan tiene las mismas opciones que cuando estábamos haciendo las publicaciones la descripción ¿cierto? puedo poner todos estos formatos de texto y cuando ya haya terminado lo importante es que yo le dé listo ¿ya? si yo le doy listo se guarda esto de manera local no obstante para que quede guardada toda la actividad tengo que irme hasta arriba a la esquina superior derecha y darle clic en guardar ahora muy importante esto no se guarda de manera automática tienen que darle clic aquí en guardar entonces lo voy a hacer está guardando y ya se han guardado todos los cambios ahora fíjense si me voy de nuevo hacia la esquina superior derecha donde estaba guardar ahora está como transparente ¿cierto? ya no lo puedo seleccionar eso quiere decir que todos los cambios ya están guardados ¿ok? ahora quiero editar este texto ¿cómo lo hago? si me voy con el cursor con el puntero sobre el texto si se dan cuenta se pone aquí como oscurito ¿cierto? y me aparecen unos íconos el primero donde está el lápiz es editar le puedo dar clic ahí y me voy a editar ¿qué voy a hacer? voy aquí a donde dice coronavirus voy a ponerle una URL ¿cómo hago eso? lo selecciono y acá en las opciones la última de la primera fila dice link ¿ya? me dice este es el texto que se muestra cuál va a ser la URL y yo le voy a poner la URL de el artículo en español de Wikimedia sobre la pandemia que estamos enfrentando y fíjense la URL dice HTTPS ¿ya? eso va a ser importante para cuando añadamos vamos a añadir el sitio web ¿ok? nuevamente le doy listo y ya luego le puedo dar clic nuevamente en guardar fíjense que ya se activó de nuevo ¿ya? y ahí está ahora si quiero añadir otro elemento ¿cómo lo hago? porque ya no me salen las opciones que me salían acá texto imagen video y así bueno aquí está este botón que dice más perdón añadir un nuevo elemento le doy clic y ya me aparecen todas las opciones ¿ok? entonces le voy a añadir el video me pide igual que lo hicimos en la publicación me pide el enlace ¿cierto? voy a utilizar este enlace que tengo acá lo copio lo pego que son es un video de la UNICEF sobre cómo protegerse del coronavirus algunas medidas que pueden tomar y le voy a dar clic aquí en listo y ya me aparece ahí el video lo puedo editar ¿cierto? acá no hay muchas opciones ¿cierto? solo pongo la url y ya siempre recomiendo que cuando añadan algo hagan alguna modificación que lo guarden porque a veces pasa que el sistema se traba un poco y no sé imagínense ustedes hicieron la mejor actividad de vacunología que podrían hacer pero no guardaron durante tres horas y fueron a guardar ahí cuando ya terminaron y el sistema se queda pegado eso pasa a veces entonces yo les recomiendo mucho que ustedes vayan guardando a medida que vayan haciendo modificaciones ¿ok? que puedan guardar bueno ya añadimos texto un video voy a añadir ahora me voy a saltar esto del Apple GeoGebra por mientras luego lo vamos a ver en el ejemplo de matemáticas voy a ir a la imagen y también me dice arrastra el archivo o elige la imagen me voy a ir acá a la carpeta de mi de mi computador y voy a seleccionar una imagen y la voy a arrastrar y la suelto ¿ya? esta es una infografía de la Secretaría de Salud Pública de México donde habla acerca de los síntomas del coronavirus ¿ya? ahora fíjense está un poquito grande entonces acá abajo puedo modificar las dimensiones ¿ya? siempre les recomiendo que seleccionen esta opción que viene por defecto conservar las proporciones la proporción de las dimensiones porque si ustedes modifican por ejemplo el ancho que yo de ancho máximo les recomiendo 700 pixeles si se dan cuenta automáticamente se cambió la altura ¿ya? dado que se están conservando ahí la proporción entre el alto y el ancho ¿ya? entonces ya lo tengo listo le doy justamente al botón listo y ya me aparece ahí el video la imagen arriba está el texto recordemos hay que guardar se está guardando ahora recuerden que cuando pongo una imagen se sube al sistema de GeoGebra por eso se está demorando un poquito a diferencia del texto que es algo muy liviano y del video que lo estoy trayendo de otro sistema o sea como dijo Laura lo estoy embebiendo ¿cierto? en esta actividad GeoGebra pero en realidad está en YouTube ese video ¿ok? voy a añadir algo más un sitio web ¿qué me pide el sitio web? lo mismo la URL ¿qué condición debe tener la URL? que tenga HTTPS ¿ok? acá voy a poner una página web sobre preguntas frecuentes sobre el coronavirus de la Organización Mundial de la Salud entonces ¿qué es el coronavirus? ¿cómo se propaga? ¿es bueno andar usando mascarillas si no tengo síntomas? en realidad no bueno ahí lo pueden ver puedo cambiar el ancho el alto lo mismo ¿cierto? le doy listo y ya se muestra ahí ahora esto a mí me parece genial ¿cierto? estoy acá en la actividad y yo puedo tengo una ventana hacia otro sitio web y lo puedo navegar desde acá no necesito ir a otra pestaña salir de acá de este ambiente irme a otra ventana para ver esta información lo puedo ver desde acá ¿ok? nuevamente guardar ¿qué otro elemento tenemos? un archivo PDF también lo mismo los archivos también se suben al sistema de GeoGebra ¿ok? entonces puedo elegir el archivo o simplemente arrastrarlo desde mi computador yo tengo acá una infografía de la Organización Mundial de la Salud que está en PDF lo voy a subir acá me aparece esto siempre me va a aparecer así no va a aparecer una vista previa ni nada ¿ok? le voy a dar listo le voy a dar Guardar ¿ya? siempre me va a salir este rectángulo entonces cuando yo lo esté viendo en la versión en la vista de usuario ¿cierto? si le doy click se va a abrir una ventana emergente y me lo va a mostrar ¿ok? pero siempre cuando yo lo vea va a salir así como resumido ahora recapitulando pusimos el título pusimos texto pusimos un video pusimos una imagen pusimos un sitio web y ahora finalmente hemos puesto un PDF ¿ok? y ahí el PDF también se está subiendo mientras se guarda ahora el último elemento son preguntas ¿ya? dice aquí el recurso o el elemento de tipo pregunta le voy a dar click me aparece aquí pregunta anoto mi pregunta acá y abajo me dice la pestaña pregunta abierta y opción múltiple entonces tengo preguntas de dos tipos ¿ya? entonces ¿qué voy a hacer? primero una pregunta de respuesta abierta que ya la tengo acá sobre el tema que hemos estado poniendo ¿cierto? que es el coronavirus y medidas de su cuidado y prevención entonces ¿crees que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud es algo que hay que tomar sin mayor seriedad? ¿por qué? entonces si yo quiero que el estudiante escriba me explique se explaye ¿cierto? desarrolle sus ideas y sus argumentos dejo una pregunta abierta le voy a dar listo y me aparece así entonces me va a aparecer el texto de la pregunta y me va a aparecer esta caja de texto para que la pueda responder le voy a dar guardar de nuevo porque creo que el PDF estaba un poquito pesado por eso no se guardó si pesa casi dos megas bueno por mientras voy a poner seleccionar nuevamente el elemento de tipo pregunta y ahora en vez de seleccionar la pregunta abierta voy a poner opción múltiple y ahora puedo poner una pregunta y puedo poner distintas respuestas u opciones u alternativas de respuesta entonces la pregunta va a ser la siguiente siempre la pregunta la pongo acá ¿cierto? dice ¿cuáles de las siguientes opciones son conductas riesgosas durante el tiempo que dure la pandemia del coronavirus? aquí lo puedo poner negritas ¿cómo añado las opciones? aquí tengo una caja de texto puedo poner una opción por ejemplo una de las opciones puede ser salir de la casa todos los días como en periodos normales pero quiero poner más opciones ¿cómo pongo más opciones? aquí en añadir respuesta ¿ok? y me aparece otra cajita de texto y voy a ir poniendo todas las opciones por ejemplo saludar a las personas de mano abrazos y besos y acá también me aparecen por cada una de las opciones estas herramientas ¿cierto? teníamos las de texto es decir puedo poner cursivas puedo poner colores etcétera y las de matemáticas ¿ya? ahora voy a seguir añadiendo rápidamente las otras alternativas para que ustedes las vayan leyendo por mientras y ya entonces añadí todas estas opciones ¿perfecto? ahora voy a guardar voy a ponerle aquí listo y fíjense me apareció un mensaje dice no has indicado ninguna respuesta correcta elige confirmar para proceder de este modo o cancelar para corregirlo entonces yo voy a cancelar y fíjense miren cómo se puso esto acá estas casillas entonces acá yo voy a ponerle un ticket un chulo una palomita un visto bueno a todas las opciones que sean correctas ahora recordemos ¿cuál es la pregunta? me preguntan por cuáles son las conductas de riesgo entonces salir de la casa todos los días como en periodos normales es una conducta riesgosa en épocas de pandemia sí entonces es una respuesta verdadera saludar a otras personas de mano abrazo o besos también es una conducta de riesgo en estos momentos al estornudar o toser taparme con la boca taparme la boca perdón y nariz con mis manos también es una conducta de riesgo usar mascarillas aunque no presento síntomas bueno según la información que leí de la organización mundial de la salud si no presento síntomas también puede ser una conducta riesgosa hacer compras de pánico pues sí siempre es una conducta riesgosa cuidar a los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas como diabetes no es una conducta deseable entonces eso ahí es falso hacer mi propio gel desinfectante en casa bueno ahí Laura después nos puede contar porque eso es una conducta riesgosa ya indiqué todas las que voy a considerar como verdaderas le doy listo y así me va a aparecer ok ahora me aparece esto las opciones verdaderas o correctas me aparece la que están ahí seleccionadas solo porque es la vista de edición ok es la versión para ver la que van a ver los alumnos no le va a aparecer ya marcada a priori las respuestas correctas ok ahora hace rato me está diciendo que hay un problema para guardar bueno se debe creo yo a que el pdf es muy grande entonces lo voy a borrar y ya voy a guardar a ver si logra guardar la actividad y a ver si no me toca hacer algo algo desde cero ven ahí se guardó entonces cuando les pase eso pueden probar varias cosas actualizan la página recuerden si han estado agregando algún archivo que sea muy grande este pesaba casi 2 mega ok usualmente los recursos que se guardan acá son menos de 1 mega ok entonces una imagen incluso los applet geogebra son muy 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 livianos entonces de igual forma voy a tratar de probar por última vez a ver si lo puedo añadir ahí está lo voy a dar listo guardar a ver si se guarda y nosotros por mientras lo que vamos a hacer es bueno ya añadimos todos los recursos tenemos texto video applet geogebra todavía no imagen sitio web archivo pdf y pregunta ahora si me voy con el cursor con el puntero a la esquina superior derecha al lado de la opción donde dice guardar está un icono que es una página que tiene un ojo encima entonces dice ver el recurso lo voy a abrir en una nueva pestaña me voy a ir a esa nueva pestaña y así es como se va a ver el recurso ok aquí tengo el texto con el enlace cierto con el hipervínculo que puse el video lo puedo reproducir puedo poner pantalla completa aquí este se lo recomiendo mucho yo ya se lo mandé a mi familia allá en Chile para que lo viera como protegernos del coronavirus la infografía también está fíjense es una imagen cierto tenemos el sitio web de la organización mundial de la salud acá hay varias preguntas sobre el coronavirus pueden ustedes verlas y leerlas y luego pueden aquí está la pregunta dice ¿crees que la pandemia declarada por la organización mundial de la salud es algo que hay que tomar sin mayor seriedad? y aquí ustedes pueden escribir su respuesta y acá está la pregunta de adopción múltiple y fíjense me ha desordenado el orden de las opciones ¿ya? entonces eso lo hace de manera automática entonces ¿cuál es una conducta de riesgo? salir de la casa todos los días en periodos normales ¿sí? bueno creo que aquí no me las no me las desordenó pero bueno las voy a ir marcando por ejemplo no esta sí es de riego y ahí está voy a marcar esas y aquí con este botón puedo revisar si lo hice bien o lo hice mal le voy a dar clic y fíjense lo que aparece me aparecen dos columnas la primera columna lo que hace es que me muestra mi desempeño si lo que hice está bien o está mal ¿ya? entonces me aparece una palomita en verde para decir que mi desempeño estuvo bien porque la marqué como correcta ¿ya? me marqué como verdadera esta salir de la casa todos los días como en periodos normales ¿es una conducta riesgosa? sí yo le puse que sí entonces me está corroborando que está buena ahora acá usar mascarilla aunque no presento síntomas yo no la seleccioné como verdadera como una conducta de riesgo entonces lo que me está diciendo que está mal mi desempeño porque tendría que haberla marcado como correcta luego acá dice cuidar a los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas como diabetes ¿es una conducta de riesgo? no, no es una conducta de riesgo entonces yo no la marqué y lo que me está diciendo es que está correcto mi desempeño porque no la marqué como verdadera ok así se interpreta o así se lee la información que nos aparece acá en las preguntas de opción múltiple perfecto voy a volverme acá sí no estoy pudiendo subir el pdf pero bueno no pasa nada malo no hay problema lo voy a eliminar para que podamos seguir con los ejemplos y ahora sí voy a guardar y ahora esperaría que no hubiese problema y ahí ya se guardaron todos los cambios ¿ok? ah no me dice que no bueno igual ya había guardado sin problema entonces voy a volver aquí abajo me aparece cerrar o me puedo devolver acá entonces voy a hacer esto y al devolverme me va a mandar al grupo geogebra entonces fíjense me aparece acá una actividad con el título que le puse automáticamente toma la imagen ¿ya? esto también es bien interesante si yo pongo una imagen en el recurso en la actividad geogebra o pongo más de una imagen toma siempre la primera como vista previa del recurso ¿ok? eso es muy bueno para que uno no ande ahí buscando imágenes que poner y que siempre aparezca una imagen acá para que se vea más atractivo entonces nuevamente le voy a poner publicar y ya va a quedar guardado ¿ok? y déjenme ver ¿tenía otras cosas o no? y no bueno iba a poner esa ¿cierto? y ahora bueno les voy a mostrar cómo la veo yo voy a entrar le voy a dar clic y la veo de una manera muy parecida a cómo la vi cuando la abrí por sí sola ¿cierto? aquí están esto cambia un poquito quizás no me deja corroborarla o bueno ahí está la comprobación de respuesta ¿cierto? puedo escribir etcétera me aparece el el sitio web la imagen el video también lo puedo reproducir ¿ok? ahora voy a ir para atrás uy ahora me cerró el me cerró el grupo pero acá voy a ir por allá oye ya varios se pusieron se matricularon en el grupo muy bien muy bien muy bien entonces fíjense ¿qué me aparece? me dice 0 de 25 personas han realizado la tarea ¿ya? me voy a ir a la evaluación ¿qué me va a mostrar? me va a mostrar que la mayoría dice no iniciado ¿cierto? recuerden que eso significa no iniciado quiere decir que aún no han entrado a esa tarea ¿ok? entonces ahora vamos a pedirle a Laura que nos pueda compartir su pantalla para que ella vaya haciendo esta actividad y luego que veamos qué aparece ¿cierto? cómo le aparece a ella Laura no sé si tienes el micrófono encendido o si no le decimos a Paco que nos ayude ahí está ahí está muy bien bueno otra vez tengo que actualizar porque no veo los últimos cambios me aparece la tarea y le doy clic para ingresar bien la vista es bastante parecida a la que tenía yo puedo acceder al enlace de la Wikipedia puedo mirar el video puedo ver la imagen todos los recursos que él compartió y luego de revisarlos creo que se puede tomar sin la mayor seriedad no no me voy a poner a justificar para ganar tiempo y ahora las opciones conductas riesgosas taparme con las manos utilizar una mascarilla hacer mi propio gel desinfectante en casa eso no Sergio me está cargando un poco sí pero igual si quiere explicarnos por qué no es bueno circular unas recetas de alcohol en gel en las redes sociales de muy dudosa composición y concentración como que le agregan glicerina y cosas que nos lleva el alcohol en gel lo que lleva no se consigue no lo puede conseguir una persona de a pie lo tiene que comprar un farmacéutico y además no hace falta porque es mucho más seguro preparar alcohol 70 que si quieren después les pasen las indicaciones y se ponen un pulverizador y se puede utilizar si no acá lo tengo al farmacéutico si tienen se lo llamo buenísimo sí aparte que el agua con jabón y estarse lavando frecuentemente las manos también ayuda bastante bastante si uno tiene acceso a jabón mejor todavía pero si uno no tiene porque tiene que andar por la calle por el trabajo y necesita algún desinfectante de ese estilo y no se consigue alcohol en gel mejor un alcohol de 70 que preparar esos alcoholes en gel que no son alcoholes en gel y circularon por todas las redes por eso me carga Sergio porque estuve haciendo una campaña de los desinfectantes en gel casero y bueno las otras no las voy a marcar así tengo algunas mal y me dice que están mal ¿está bien? aquí entonces es donde yo podría dejarle un comentario a mi profesor si tengo alguna duda o algo incluso puedo incluir alguna imagen si por ejemplo hice algo a mano y quiero sacarle una foto para que mi profesor lo revise también puedo utilizar esa opción o poner caritas o algún ícono y listo y con eso voy a poner el comentario así me lo pueden contestar vale Laura gracias y antes de que le des clic a entregar quiero que por favor le pongan atención a la parte a la esquina superior derecha y ahí aparece se han guardado todos los cambios entonces Laura ¿puedes ahí donde está la pregunta de respuesta abierta teclear cualquier cosa? y que los asistentes le pongan atención ahí fíjense ahora cambió a guardando entonces también hay que como se guarda automáticamente a eso va a estar constantemente cambiando entonces pongámosle atención o digámosle a nuestros estudiantes ponganle atención acá que aparezca el mensaje se han guardado todos tus cambios ¿ok? para que queden registrados perfecto y ahí lo entregó y ahí lo entrega entonces ahí está pensando el sistema y cuando lo entrega la devuelve al grupo al área de publicaciones ahora fíjense ahí Laura entregó su tarea respondió las dos preguntas le dio a entregar la devolvió al grupo GeoGebra y le aparece este visto bueno este ticket chulo palomita como si estuviera completa o sea con la nomenclatura que tenía las tareas de GeoGebra aquí está como si el profesor lo hubiese revisado ahora eso pasa también cuando en la actividad Laura respondió todo lo que se podía responder por ejemplo había texto había video había imágenes había un sitio web ella no puede el nivel de interacción o de interactividad que hay con esos recursos es bastante restringido ¿ya? la imagen solo la puede ver y así en donde ella sí puede responder cosas son en las preguntas o en los applets GeoGebra entonces si hay dos preguntas y Laura las respondió todas y entregó la tarea el sistema va a marcar automáticamente como completo ¿ok? entonces también significa eso para que ustedes lo vayan viendo y cuando interactúen con sus estudiantes ¿ok? vean cómo se ven tareas también perfecto acá me marca como que está como que listo ajá está entregado acá yo no veo toda la información de los otros que se incorporaron al grupo si hicieron o no la actividad no me compete entonces no me lo muestro así es bien ¿dejo de compartir? sí por favor Laura muchas gracias por tu ayuda entonces ahora les voy a compartir yo mi pantalla y les voy a mostrar voy a actualizar y fíjense ah buenísimo hay 11 personas de 32 que están en el grupo que han empezado a responder sus tareas y ya 7 hicieron todo lo que se tenía que hacer en la tarea ahora me voy a la pestaña de evaluación y voy a ver el desempeño de los miembros del grupo ya por ejemplo Aníbal está haciendo la tarea y puso un comentario ok ya tenemos a Eugenio a Fabricio que ya completaron la tarea voy a ir aquí a la tarea de Aníbal ahora fíjense yo pongo el cursor acá el puntero sin darle click y me dice en qué fecha y en qué horario se hizo la última modificación entonces le voy a dar click me dice incluso que hay un mensaje sin leer ok entonces le doy click y ya me manda a la tarea de Aníbal perfecto voy a ir bajando voy a ir bajando y aquí está Aníbal entonces fíjense no le aparece completo porque no respondió esta pregunta no obstante sí respondió esta pregunta ya y aquí además está probando si sirven los comandos de látex ya acá en los comentarios no pero cuando ustedes están acá en insertar matemática acá sí sirven los comandos látex ya entonces aprovechando que usando el mismo comando que usó Aníbal ahí está entonces sí sirven los comandos látex pero acá donde dice insertar matemática en los comentarios no ok ahora quiero ir a revisar la tarea de alguien más bueno Camilo no ha iniciado y así cierto las puedo ir recorriendo voy a regresar y nuevamente me va a mostrar aquí la esta matriz cierto de evaluación ok y déjenme ver qué más tengo bueno y lo último que queremos hacer muy rápidamente es mostrar cómo es el desempeño de las actividades GeoGebra que están publicadas acá en una publicación de tipo tarea cuando hay Applet GeoGebra que esto sí es mucho para los profesores o profesoras de matemática entonces voy a añadir algún recurso voy a poner una voy a buscar una actividad a ver si tengo alguna que sea a ver esta le voy a dar guardar y voy a abrir esta construcción no sé por qué me está haciendo eso de hace ratito a ver la voy a abrir de nuevo ah ya pero aquí está muy aburrida esa actividad entonces quiero añadir una actividad en donde tengan que hacer algo con el Applet de GeoGebra a ver voy a poner este creo que este sí sí nos va a servir y este lo voy a borrar y a ver espero no sé por qué voy a mostrar así false a ver solo déjenme revisar esta actividad ahí Dora nos puso un comentario ya perfecto entonces puse una actividad y le voy a pedir a Laura que haga la actividad que comparta su pantalla y que haga la actividad que le haga algunas modificaciones y que nos vaya mostrando y ya después yo voy a como profesor voy a ir a ver esa actividad para que revisemos cómo se ve muy bien acá veo la que tengo completada me marca las que me falta completar y lo mismo si entro por la pestaña de tareas ahí veo que tengo algo completado y que no tengo comentarios como no me respondió el profe no tengo comentarios sin leer y una tarea para empezar esa es la que voy a abrir tareas pendientes bien toca el sonido de la función anaranjada cambiando sus características a partir de los deslizadores se toma su tiempo bien entonces aquí la idea es que mueva las frecuencias y las amplitudes supongo ahí les estoy formando todas las funciones creo que no tiene ningún objetivo en particular no es que tengo que lograr algo así que simplemente lo voy a cambiar un poco y voy a hacer sonar un poquito para que vean cómo funciona bueno lo voy a dejar así a desarreglado nuevamente aquí podría poner un comentario de lo que escuché o la conclusión que saqué y entregar he guardado los cambios ahí fue me apareció ahora en la lista de los que están listos y dentro de publicaciones también me aparece el tilda perfecto muchísimas gracias Laura entonces ahora les voy a mostrar cómo ve el profesor lo que hizo lo que acaba de hacer Laura entonces ahora les comparto mi pantalla voy a volver a actualizar y miren acá me dice que dos personas de 32 ya tienen lista su tarea me voy a ir nuevamente aquí a la pestaña de evaluación ahora si se dan cuenta me aparece acá el nombre de la publicación de tipo tarea y me aparecen las dos actividades entonces voy a ir donde está y además se ordenan acá en orden alfabético entonces voy a ir donde está Laura dice listo le doy click y fíjense ahí me aparece cómo Laura fue acomodando todas las acomodaciones que hizo ella entonces al final yo puedo ver los cambios que hizo cada estudiante a los Aplet GeoGebra ok cómo lo dejó incluso esto es bastante genial usarlo en tiempo real cuando ya podamos volver a las salas de clase en presencial imagínense que están todos en un laboratorio sus estudiantes contestando y ustedes dicen bueno ya ¿quién contestó la 1? y nadie responde supongo que a todas y a todos nos ha pasado eso entonces a pesar de que los estudiantes no respondan podemos nosotros ir ver quién ya tiene avanzado algo y mostramos proyectamos la respuesta de los estudiantes ok entonces ahora Laura hizo modificaciones acá ¿cierto? y entregó la tarea entonces a mí me aparecen estas dos opciones ahora le puedo decir que está incompleto y acá si le pongo incompleto lo ideal sería que yo le dijese a Laura oye Laura mira ponle atención a por ejemplo las amplitudes de las funciones para que ella haga su tarea o simplemente le puedo poner completo y que ya está listo ok entonces bueno le voy a poner incompleto solo porque en la anterior ya vimos como se veía el resultado de que estuviera completa la actividad entonces le voy a poner Laura pon atención al comportamiento de las gráficas al modificar las amplitudes y le puedo poner aquí algún emoji y para que quede registrado le doy enter y ahí queda ok entonces le voy a poner incompleto y cuando hago eso luego me manda al otro estudiante a la otra estudiante ok entonces ahora me voy a devolver al grupo GeoGebra entonces fíjense aquí donde estaba Laura Laura del Río antes aparecía así como listo ok así la libreta del cuaderno rayado con el ticket con el chulo con la palomita y ahora solo le sale rayado perfecto entonces ella ahora puede ir y volver a a modificar su actividad ok voy a volver acá a las publicaciones para que vean voy a achicarlo un poquito para que vean cómo está tenemos la publicación de tipo tarea me aparece como soy el profesor me aparece el resumen 18 de 33 lo tienen listo 15 de 33 lo tienen completo esta tarea 8 de 33 lo tienen listo y así está el comentario de hora acá están las otras publicaciones ok entonces lo importante es distinguir en las publicaciones de tipo tarea se guardan las modificaciones los progresos las respuestas que tengan nuestros estudiantes y se guardan de manera automática en la publicación de tipo anuncio no se guarda nada ok entonces esta es de tipo informativo expositivo y esta es para que específicamente los estudiantes se hagan algo ok otra cosa que les puede servir y ya para ir finalizando acá aparecen tres puntitos están como al mismo nivel de las de las pestañas y la segunda opción dice vista de miembro entonces si yo quiero tengo la curiosidad de ver cómo observan esto mis estudiantes puedo cambiar digo vista de miembro se actualiza la página y ya yo lo veo como si fuera un estudiante ok incluso fíjense acá ya no dice evaluación sino que dice tareas y aparece lo que Laura nos ha estado mostrando durante esta clase ok y para volver a la vista de propietario simplemente doy clic acá vista como propietario a ese botón que aparece y bueno eso es lo que teníamos justamente preparado con Laura y con todo el equipo de la comunidad GeoGebra latinoamericana para ustedes en esta clase abierta acerca de aulas virtuales con GeoGebra específicamente con la herramienta grupos GeoGebra de verdad de todo corazón esperamos que esta clase les haya servido en estos tiempos en donde estamos en nuestras casas donde se han suspendido las clases presenciales y ojalá esta herramienta les sea de utilidad para todas las dinámicas que estén haciendo durante estos momentos entonces bueno ya llevamos bastante tiempo no obstante de igual forma si hay preguntas que Francisco haya capturado que podríamos algunas dos o tres preguntas que podamos responder ahora y las otras les vamos a pedir nuevamente que por las redes sociales nos escriban a todas nuestras cuentas ya saben por Facebook Twitter Instagram y en YouTube también nos pueden dejar sus comentarios cuando subamos el video nos escriben y las preguntas que sean específicas de esta clase por favor utilizar el hashtag o la etiqueta clase abierta GeoGebra ok entonces Paco ¿hay alguna algunas preguntas? bueno pues hubo bastantes preguntas algunas se fueron contestando en el desarrollo de la de la plática por ejemplo acerca de látex pues bueno ya nos explicaste que para el látex está en los comentarios pero bueno por ejemplo para el título o cosas así pues no no está porque preguntaban si en la descripción o el título se puede escribir código látex y pues creo que no en la descripción no creo que no creo que no no yo digo perdón yo lo que he hecho es ocupar este perdón por lo restrictivo pero no los emojis que te permiten por ejemplo poner cierta notación matemática y así así lo he solucionado pero bueno preguntan también acerca de las matrices de evaluación si las notas pueden ser numéricas ah perfecto esa me parece una muy buena pregunta que que podamos abordar ahora denme un momentito ahí sí las matrices de evaluación en geogebra son justamente eso matrices de evaluación entonces si se hace la distinción entre lo que es una evaluación donde se pueda retroalimentación comentarios que el estudiante pueda volver a hacer su tarea etcétera y eso es diferente a calificar ok entonces algo que a mí me gusta mucho pero que no es tan no ayuda tanto a los profesores y las profesoras que sí tienen que poner calificaciones es que el grupo geogebra no tiene ninguna herramienta para calificar para poner nota ok ahora ¿qué es lo que hago yo? porque en el mundo real sí tenemos que poner nota entonces permítanme un poquito un momento les voy a mostrar la misma aula que que utilizamos hace un ratito de ejemplo y es este entonces aquí en la matriz o planilla de evaluación lo que yo hago es que creo una hoja de cálculo ya sea en Drive de LibreOffice de Microsoft cierto lo que sería el Excel y lo ordeno al igual que estaría ordenado acá o sea pongo los mismos nombres cierto con esta misma lista y luego voy poniendo también las columnas las mismas evaluaciones por ejemplo tareas del módulo 1 tenía estas tres tareas y así entonces hago un ordenamiento como paso esto a una hoja de Excel ok a una hoja de cálculo ahora ¿dónde está el cuidado para calificar bien? los estudiantes pueden modificar sus tareas a pesar de que ya haya vencido el plazo de entrega entonces lo que yo hago déjenme ver aquí debería encontrar algo así lo que yo hago es que por ejemplo un día después de que se venció el plazo bueno este fue un caso especial y les pongo comentarios acá entonces los comentarios que yo ponga primero son privados solo lo ve él o la estudiante y yo y además a mí me ayuda para saber si la tarea la hizo tarde si la modificó después o no entonces es complementario ya para ratificar entonces por ejemplo Helen solicitó por correo más plazo para realizar sus tareas y se dio plazo hasta el 24 de noviembre ¿cierto? y aquí puedo ver cuando yo publiqué eso por ejemplo y así o la primera vez que lo publiqué etcétera a ver pero quiero ver otro caso bueno Juan Diego era el otro organizador entonces por eso aparece que no hace las tareas pero es porque era el otro profe del curso y acá por ejemplo Guillermo no realizó su tarea cuyo plazo de entrega era esta fecha y la tarea la marqué como sin realizar esa fecha ¿ya? ¿por qué hago eso? porque los estudiantes igual pueden modificar dado la configuración del grupo geogebral los estudiantes igual pueden modificar sus tareas después del plazo ¿ok? entonces yo la reviso un día después se puede revisar un día después del plazo si no la tiene completa entonces la marco como que no a pesar de que a mí ya me aparezcan todas las respuestas por ejemplo ¿ya? entonces yo voy complementando bueno voy complementando esa información con una hoja de cálculo ¿ok? con un Excel y ya le voy poniendo la calificación por ejemplo si no hizo nada no sé un 1 si hizo algo medianamente bueno para aprobarlo un 7 en Chile un 6 en México y con las calificaciones que tengamos en nuestros diferentes países ok entonces yo les recomiendo hacer eso estoy leyendo alguna de las otras preguntas también preguntan acerca de esta es una pregunta al menos dos veces de si pueden subir producciones yo entiendo que la pregunta debe referir así si en las preguntas pueden subir sus producciones o en qué tipo de publicaciones ellos pueden subir sus producciones y hasta qué tamaño ya bueno las producciones puedo entender un par de cosas por ejemplo si hacen alguna construcción con GeoGebra si es que la puedan subir bueno usualmente eso no se puede hacer lo que yo les recomiendo es que ustedes pongan un Aplet GeoGebra por ejemplo en el que estábamos acá para que los estudiantes puedan construir o hacer algo por ejemplo acá a ver entonces acá a mí me aparece un Aplet GeoGebra que este estaba en blanco ok la tarea original está en blanco y esta es la construcción que hizo Juan Guillermo ok entonces en vez de que el estudiante haga la construcción en otra parte y luego la suba al grupo lo que puede hacer es hacerla directamente acá y además yo veo cuál es el resultado puedo verificar por ejemplo aplicar la prueba al arrastre si esta la tarea era que construyera un rombo por ejemplo o un romboide no este es un rombo además con las herramientas también puedo activar el protocolo de construcción para ver cómo lo hizo con los pasos por ejemplo ya voy viendo ahí cómo fue haciendo la construcción etc entonces yo les recomiendo que lo hagan así ahora otra cosa que también se me ocurre cuando mencionan producción es que el estudiante no sé tuvo que hacer algún dibujo a mano o a sacarle una foto a algo ¿cómo lo pueden registrar acá? más o menos lo vimos un poco en la interacción con Laura lo pueden dejar en un comentario ¿ya? y lo suben como foto le toman una foto a algo a su producción la guardan en su computador como archivo y luego lo buscan acá elegir archivo se van a su computador y ya ingresan la imagen ¿ok? esas son las dos formas que se me ocurren respecto de lo que me dicen ustedes de cómo se pueden subir las producciones de los alumnos a el grupo GeoGebra espero haber respondido la pregunta pues sí al parecer varias personas estuvieron conformes y se respondió también aquí hubo una pregunta no sé si todavía esté si es compatible con la plataforma no sé cómo se lee Camilo Camilo C-H-A-M-I-L-O estaba checando en la otra y dice que es al parecer algún sistema de gestión de clases pero no lo conozco yo tampoco lo conozco ahí si no no lo conozco habría que ver bueno en términos generales el sistema del grupo GeoGebra es un espacio hermético porque está hecho para que trabajemos con ciertos grupos designados entonces yo puedo invitar a las personas que se hayan creado su perfil en GeoGebra sin necesidad de compartir el código o incluso supongamos que yo estoy dando Algebra 1 ya el primer semestre de este año y armé toda mi clase todo mi grupo GeoGebra con la clase y el segundo semestre voy a volver a dar Algebra 1 pero con un grupo distinto ¿qué puedo hacer? puedo sacar a todos mis estudiantes y actualizar o renovar el código entonces el código que me funciona en el primer semestre ya no me va a servir para el segundo semestre y ese código se lo comparto solo a mis estudiantes del segundo semestre entonces ¿así qué hago? en el aula que tengo donde ya puse todas mis publicaciones y tengo ahí todo el todo el curso todo el programa de todo el semestre no lo tengo que hacer de nuevo sino que simplemente lo reciclo lo reutilizo para de un semestre a otro ¿ok? pero ese de Chamilo o algo así no lo conozco ahí habría que averiguar y bueno hasta el momento creo que de manera general se fueron respondiendo en el transcurso de tu de tu plática entonces por ejemplo el cambiar de roles de los usuarios pero no sé si alguien más tenga alguna pregunta que todavía pudiera quedar pendiente los invitamos en el chat sino para empezar a cerrar la sesión así es y de igual forma bueno ya se han empezado a ir varios se han despedido porque ya llevamos algo así como dos horas veinte ha sido algo maratónico entonces le doy muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento y de todas maneras recuerden que tenemos esta dinámica por las redes sociales si tienen alguna pregunta en cualquier momento puede ser mañana la próxima semana los próximos días el próximo cuando sea en realidad después de la pandemia cuando sea y tienen alguna pregunta respecto de esto utilizar el hashtag o la etiqueta clase abierta geogebra ok entonces nos escriben por twitter por instagram por facebook por youtube nos escriben y le ponen esa etiqueta y ya nos dicen tengo esta duda ok y el equipo de la comunidad geogebra latinoamericana se va a ir los va a estar atendiendo en la medida de lo posible de los tiempos que también tenemos cierto entonces por último les voy a compartir nuevamente mi pantalla para que recordarles cuáles son nuestras redes sociales recuerden que estamos en en facebook como comunidad geogebra latinoamericana o nos buscan como geogebra latino cierto entonces los invitamos y las invitamos a que le puedan dar me gusta ok a nuestra página de facebook nos buscan así nos pueden escribir también en twitter también que nos sigan a quienes usan esa red social también estamos muy atentos de esa red social y hacemos las publicaciones equivalentes en todas nuestras cuentas nos buscan como arroba geogebra latino en instagram perdón en twitter en instagram también es instagram.com diagonal geogebra latino ahí también nos pueden seguir esta es una red social que estamos utilizando fue la última en integrarse a nuestro conjunto de redes sociales y está muy bonita tiene yo no uso instagram pero me parece una aplicación muy fresca que tiene cosas de interacción muy interesantes y finalmente a nuestro canal de youtube búsquenos así aquí está el nombre largo pero nos buscan como geogebra latino youtube.com diagonal geogebra latino nos buscan también les invitamos y las invitamos a que se suscriban cada vez cuál es la ventaja de suscribirse de que nos sigan o que le den me gusta a mi página de facebook a la página de facebook perdón a la de twitter a la instagram y al canal de youtube es que cada vez que publiquemos algo nuevo alguna información nueva estos sistemas les van a avisar a través de su correo o de las mismas aplicaciones según las configuraciones que ustedes tengan ok y bueno les recuerdo que mañana abrimos esta el segundo año de este evento súper exitoso que fue el año pasado que es el coloquio geogebra organizado por la comunidad geogebra latinoamericana mañana empezamos con la sesión número 11 en estos horarios ok ahí les vamos a publicar también los horarios actualizados en nuestras plataformas y esperamos que se puedan unir ir uniéndose a esta comunidad y a las actividades que vamos haciendo de verdad todo el equipo las hace con mucho cariño de una manera súper desinteresada y abierta para toda la comunidad entonces para nosotros sería súper bonito que ustedes se pudieran conectar participar le pueden hacer también como lo hicimos en esta clase abierta pueden hacer preguntas en vivo para el ponente también lo hacemos a través del chat y y ya que Paco me escribe que ya que corte muy bien entonces no vamos a poder subir el video así tiene que evitar larguísimo tiene que evitar el video Paco así que bueno los dejamos invitados para mañana síganos en las redes sociales y también cualquier idea cualquier evento iniciativa nos pueden escribir nosotros también damos difusión a todo lo que se haga en GeoGebra en nuestra región así que sin más gracias a Paco por su gestión en esta videollamada en esta clase abierta también muchas gracias a Laura del Río por acompañarnos y ayudarnos en esta clase haciendo las veces de alumna para mostrar cómo funciona el grupo y a todos ustedes que se han conectado en estos momentos mucha fuerza y a pasar este tiempo de pandemia juntos con mucha solidaridad entre todos así que nos vemos en una próxima ocasión y gracias totales chau chau chau